Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo directito, estamos ahora grabando, estamos en directo en Twitch, síganme en todas mis redes sociales, las tienen aquí en pantallas, miren, pum, se las pongo todas, esta no es, es esta, pum, aquí las tienen, Don Pepe Ronin en todas partes, inclusivo, inclusivo, inclusivo TikTok, incluyendo TikTok y en el Facebook me encuentran como el castillo del Ronin, así que venga, vamos a comenzar esto, ya saben que ahora los directos los estamos grabando también Así que vamos a subir todo el directo tal, vamos a hacer una presentación, quizá haga ahí una pausa para subir uno que otro video, quizá me valga queso y lo suba así tal y como salga Por lo pronto ya estamos grabando, estamos en directo, llevamos 5 minutos de directo, 47 segundos de episodio, vamos a activar el modo Dios y los frames se van a ir a la ñonga, miren esto Ah, no va tan mal, no va tan mal, no va tan mal Ahí le está costando, le está costando Eh, qué tal, no fue tan mal, no fue tan mal Bien, muy bien Nota rapidita Eh, a ver, todo funciona como debe funcionar Si está petado, si está petándose, está petándose, ya decía yo Ya decía yo que no podía ser tan rápido, ¿verdad? Eh, ahí está, petado, petado Ok, ok Ya saben que hacemos este tipo de comprobaciones al principio y después ya le vamos bajando Por lo pronto está petado Ok, ahí va Eh, la posición, todo esto está bien Lock height, eh, capture positions, hotkey Save and restore Esto habíamos dicho que iba a ser, este, 4 y 6, ¿verdad? Este iba a ser 4 y este iba a ser 6 Y este iba a ser el 5 Este iba a ser 8 y este iba a ser 5 Ponte por favor, 5 A ver, aguántame que no se quiere poner el número 5 ¿Por qué no te pones 5? Ahí está Guardar Guardar Ya le di a save Quiero ver si sí se guardó Ahí está Se guardó Perfectísimo Ya estamos listos entonces para comenzar Se está petando Sí, este programa no es bueno para jugar Zelda Breath of the Wild Pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal va ahora Parece que va bien, ¿no? No tengo escudo ¿Por qué no tengo escudo? Nos ponemos escudo Ahora sí, podemos avanzar Bien ¿Qué vamos a hacer en este episodio, gente? Ni idea ¿Qué quieren hacer? Ah, por cierto En el episodio anterior Cuidado porque Spawneamos Ojo Ya no están ¿Cómo que no están mis flechas? No, no están las flechas, gente ¿Y mis flechas? A ver, a ver ¿Dónde quedaron mis flechas? Es que yo creo que tenía unas flechas Buenísimas Archery Que son flechas Y arco En arquería en sí Tal cual Flecha ancestral Flecha explosiva Arco Soldado Soldado de caballero Faltan Miren Desaparecieron las flechas Mmm Qué extraño Sí Desaparecieron las flechas Vamos a cambiar El arco Gerudo No, perdón Por una flecha Para tener flechas A ver Cambiamos esto Weapon Bow 0.15 Ojo Hace calorcito Vamos a hacerlo así Para que vaya igual Más rápido A ver Tenemos que ponerle aquí Una flecha normal Le damos Unlock Update Tenemos flechas No tenemos flechas Bonus value Ah, ok Es que está en 0 Perdón, agente A ver Vamos a ponerle 50 Unlock Update Perdón Mentira Es aquí en flechas A ver Cárgate, por favor Es que, de verdad Esto se pone muy lento ¿Ves? Flecha Update Ahora sí Ya deberíamos tener las flechas 6000 No es lo que estaba pensando ¿Qué te gusta? Pues no sé 55 A ver ¿Qué rayos tengo aquí Pado en la mano? No aparece como flecha Cuidado Pero aquí sí Ok Ponemos este arco Ponemos este ¿Qué está pasando? Tenemos todo esto Bugueadísimo Ah, mira No Se pusieron de este lado Una flecha sencilla Fabricada con madera De árboles robustos Qué extraño, ¿no? ¿Hay un lugar En el que podamos Comprar flechas? Flechas normales Pues Creo que acabo De buguear Mis flechas Para siempre Vamos a hacer una cosa Vamos a ir Aquí a Herald Town Ups Me equivoqué Vamos a entrar Rapidito Vamos a comprar Unas flechas Eléctricas Y vamos a cambiar Las flechas eléctricas Por flechas normales Y a ver si así se Aunque aquí venden normales Sí Quiero una Va A ver ¿Ya tengo flechas? No Extraño Bueno Vamos a cambiar Esta flecha Por Un arco ¿Qué te gusta? De luz ¿Qué? Flecha de luz No, pero no flecha Un arco Un arco De luz Venga ¿Por qué está como Roja? ¿Sabes? Ah, ok Ya entiendo Es que está En Ya sé por qué Está roja Hay que cambiar Esto Y ponerle 10.000 Va Ahí está Arco de luz Y ahora Y ahora Las flechas Voy a cambiar La flecha Que tengo Que es Eléctrica Por una flecha Normal Update Unlock Y update Ahí está Entonces Ahora no tengo Flechas normales O flechas eléctricas Voy a comprar Flechas eléctricas Unas tres Sí Venga Y ahora Ya tengo Ok Igual con este arco No, pero con este Sí Ahí está Gente Ya arreglamos esto Ya tenemos Todas las flechas Otra vez Perfecto Muy bien Una vez arreglado Este problema Vamos a volver A buggearlo Vamos a Tener En vez de Flechas ¿Qué ponemos? Voy a poner Pausa otra vez Para igual Tenerlo aquí Yo sé que está Petadísimo Yo sé que esto Está petadísimo Gente Y no No me sorprende La verdad Fragmento De monumento No sé ni qué Sea eso Frelly ¿Quién es Frelly? Furia de Rebali ¿Quién es Gairo? Galop Ganon A ver Gente Esto igual Esto igual Se nos va A las manos Gente Pero tenemos Que hacerlo Lo siento Mucho Seguramente Se ¿Qué? La luna Carmesí Vuelve a brillar Esta noche Ok Pero ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Gente ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos Gente ¿Qué hicimos? No pasó nada No pasó nada ¿Por qué cambié La música Gente Tengo miedo Aparece Ganon No Ok Gente Uy 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 Nos estamos Metiendo Está envuelto En el aura De su malicia La luna Carmesí Puede Atravesar Esa barrera Estoy sacadísimo De onda De verdad Sacadísimo A ver Intuyo Que el juego Detecta Que no puede Cargar a Ganon Aquí Así que Te mando Una luna Carmesí Para que Todo se Reestablezca Cosa Que Tiene sentido Porque Ganon Normalmente Aparece En esta Peradera Ahora la cosa es ¿Y si vamos A la pradera Y lo spawneamos Allá No Otra vez La regué Creo que la regué Dios Gente La estamos leando Gente La estamos leando Mucho La estamos leando Mucho Se va a petar La computadora Se va a petar Todo No sé Qué va a pasar Gente Yo lo advierto No sé Qué va a pasar ¿Sí? No tengo Ni la más mínima idea ¿De qué estamos haciendo? Eso quiero que quede Muy claro Y yo sé Que lo están viendo Tipo No en pantalla Completa Totalmente Porque Yo también Tengo que estar Este Haciendo aquí Un par de cosillas Así que Sí gente Ya sé que nos está Viendo bien Porque No lo tengo Puesto Entre comillas Bien Así que Venga Vamos a intentar Spawnearlo Aquí en el centro A ver si así Spawnea A ver gente Me asustó Gente De verdad Me asusté Mira Link Está petadísimo No Mi traje Gente Dios Ponte Estas flechas Ya por favor Y ponte El arco de luz Venga Gente Nos pasamos el juego Nos pasamos el juego Dime que solamente Hay un ganon aquí Por favor Cuántos ganons hay Ninguno Ninguno Travesará Esa barrera Cuántos ganons hay Dime que Nada más es uno Usaré el poder Que me queda Para debilitar Su aura Cuando Cáete A ver Ponte a tu traje Link Tú Qué Qué haces Con esas pintas Ok No sé Qué está pasando Gente Mira mi arco No dispara flechas Gente Lo estamos liando Mucho Ok A ver Espérate ¿Me puedo pasar el juego Sin pasarme el juego? No Ojalá Sí Jala Qué ruido Gente Nos estamos pasando el juego Y ni siquiera Estamos Ok A ver Lo voy a poner en pantalla Completa Porque esto A ver Gente Gente Los que Los que acaban de llegar Tal vez se pregunten Qué está pasando No sé No sé Gente No sé Esto no es normal Ni siquiera Hemos hecho Las bestias divinas No tenemos Ni el castillo O sea No No tenemos Nada Y no fui con Ganon Spawneé a Ganon Aquí Gente Yo spawneé a Ganon No se puede seguir por aquí ¿Cómo? Hay una barrera Que Que Ok Lo ataco Pero 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 Si sabes Quiero ver Qué pasa Después de esto Igual me paso El juego ¿Sabes? Está herido Sigue así Ya hay música Y todo Gente Se nos está yendo De verdad Se nos fue Totalmente De las manos Se nos fue Se nos fue Hay que admitirlo Cuando se te va Se te va Y pues ahora Aquí estamos ¿No? Se supone que Acabando con este Le vamos un golpe Más en la cara Y se muere Dios Santo Claro Y ahora viene aquí Él Sí, sí Le va a subir Un ojo ¿No? Pero Pero No es el momento Para que pase Esto Zelda ¿Cómo que No puedo Disparar? No puedo ¿Qué? ¿Por qué no? A ver Te lo quitas Te lo pones No puedo No lo tengo puesto Quitar Equipar Gente No le puedo Disparar ¿Por qué? Ya no puedo Dispararle ¿Quién me está Apuntando? Ahora tú A ver Parece que ahora Sí puedo Disparar Pero no Con el arco De luz El arco De luz No jala A ver Me lo quito Me lo pongo No se lo pone Gente No se lo pone Ponte el arco Link Dios Esto está Buñadísimo A ver Pufo Gente No sé Qué hacer Ahora sí Ahora sí Ahí está ¿Qué pasa ahora? ¿Cinemática? ¿Cinemática? Dios No me voy a quedar así Hasta llegar hasta abajo No Maldita sea Haz algo Link Si te quitas el arco Igual te caes ¿Verdad? Sí Ok Se murió Gente Se murió Ganon Y no está pasando Nada más Ganon Hora Hora Nos pasamos el juego Gente Nos pasamos Es que Nos pasamos el juego Y ni siquiera hice la intro del video ¿Sabes? No sé en qué momento va a empezar el video Pero Esto se tiene que subir A ver Lo siento Pero esto se sube Se sube Porque se sube A ver Sigamos haciendo pruebas Ok Dios santo A ver Se va a volver a petar Se va a volver a petar Se está petando Sí Poquito Vamos a correr Un poco A ver cómo va Que reaccione bien Vamos a probar ahora Esto Este ya no es la bestia De las tinieblas Es simplemente Ganon el cataclismo No me la puedo poner Pero sí la puedo spawnear Aquí Parece que no No se spawnea Ok El cataclismo Ganon el cataclismo No spawnea O sí va a spawnear Y me va a asustar Junto con el otro ¿Verdad? No Este no spawnea Gente Y no es el arco Simplemente No spawnea Ok No hay problema Vean los rayos Que causó Ganon El otro Ganon Adiós Parece que esta es la única zona En la que A ver No será la única Tal vez No será la única No será la única Eso es miniatura O sea Si spawneamos a Ganon En otra parte Es una miniatura muy guapa Y lo dejaremos Para otro episodio Lo dejaremos Para otro episodio De momento Vamos a seguir Probando Qué cosas Podemos spawnear Yo creo que Es una buena opción A ver Le damos un lock ¿Qué les parece? Gema luminosa Gelatina ignia Vamos a ponerle Pausa aquí Para que no vaya Tan petado Ok Ahí va Así va mejor Grebas Hachas ABCD E FG ABCD F E Extra Espada De los sabios Esencia de monstruo Espada Estoy buscando Algo en específico Hay algo Que se llama El Ok Petó Así Sin más Petó No sé que haya sido El El Petó Gente A ver Es normal Yo creo que Es algo que se espera Cuando te metes Con el código interno Del juego Este tipo de cosas Ya saben No deberían de pasar Y sin embargo Aquí estamos Uff Gente De verdad Se nos va De las manos Se nos va Absolutamente De las manos Y no sé Sinceramente Que esperar Ya Sabes Esto simplemente Es así Ya Ya no sé Que esperar Vamos a poner El control Aquí otra vez Configuramos El Control Que sea Este Le cargamos El perfil Cargar Y ya con esto Ya debería estar Funcionando Es que mira la miniatura Vamos a darle Scan aquí otra vez Y probablemente Pete A ver No peta Como petó ahorita Pero si se va a caer Un poquito Si ven que Durante estos segundos Hay ligeras fallas Es totalmente Normal Si Totalmente Ahora Ahora el detalle Otra vez Tenemos el mismo Por favor Están flechas Ok ok Está cargando bien Todo va bien Vamos a cargarnos A este Parece que se grabó Unos segundos Antes de donde Lo habíamos dejado Ahora Perro Bien Vamos a darnos Un poquito De prisa Uy ¿Por qué no corre? Que raro Ah ok Claro Es que A ver Si le pico aquí No pasa nada Ok Bien Es que no Lo he escaneado Vamos a darle Un momento Vamos a ponerle Pausa incluso Para que vaya mejor Ahí va Ahí lo lleva Arco de luz Si Ahora tenemos Les decía El mismo problema Las flechas normales Las perdimos Evidentemente Porque Se convirtieron En ganon Así que Vamos a probar Ahora Con las flechas De fuego ¿No? Y Las cambiamos Por otra cosa Yo estaba buscando Algo en específico Que empezaba con E ¿Se está cayendo El directo? Tal vez Vamos a ver Esto Gente Vamos a ver Si se peta Ahora Me voy a cambiar El arco Y me voy a cambiar Esto Peta De momento No Pero si Escucho Como que Hay algo Que está Cerca de Mí Ok Este igual No jala Porque son dos ¿Verdad? A ver Uno normalito Ok Este tampoco jala ¿Saben que quería Spawnear aquí? Quería spawnear A Eldra Y tampoco Funciona en el aire Parece ser Va Sabemos ya Que Eldra No funciona Me parece bien Vamos a probar Otras cosas A ver que podemos Spawnear aquí Vamos a empezar Desde la A En la A Habrá algo importante Que podamos Spawnear Xenoblade Xenoblade Chronicles Busca Comelli Mi héroe No pises Las flores Rayos Véndeme Tu caballo Cinco flechas Naónico A la casa Del gigante Estos son Misiones Acertijo Sobre A Din Podemos Spawnear A Din ¿Qué es un aniquilador divino? Es que después Peta Y sabes Y aquí estás Como si nada Ok Eso es el aniquilador divino Gente Tenemos el aniquilador divino Elimina A tus enemigos De un golpe Pero que no importa También cae el primer ataque Recibido Ok Esto es Súper random Gente De verdad Súper random Conseguimos el aniquilador divino Gente Ahora en teoría Caigo Al primer golpe ¿Sabes? Caigo al primer golpe Que me den Vamos a ver Si alguien Me da un golpe ¿Me puedes dar un golpe Caballo? Por favor No de verdad Pero ya sé Me puedo hacer daño Yo solo No puedo sacar La tableta shaker Ok Esto ya está Petadísimo De verdad O sea Es increíble No puedo sacar bombas Pero puedo sacar Bombas explosivas Pero está lloviendo Claro Pero ya va a dejar de llover Va a dejar de llover Dentro de nada Es que ya los agarra Como si fueran Plásticos ¿Sabes? Aunque igual Me puedo hacer daño Cayendo también Esa es otra opción Vamos a ver si me muero No me muero Ok X No los podemos descartar Ok Ok No los podemos descartar Pero los puedo cambiar Supongo No puedo cambiarlos Tampoco Ok Puedo cambiar No puedo Ok Dios Santo ¿En qué momento Llegamos a A estos extremos? ¿Sabes? Ya no tengo noción De lo que estamos haciendo A ver armas Me quiero quitar eso Voy a darle Scan otra vez Es que aquí Aquí es cuando peta Aniquilador divino Lo voy a cambiar Por una antorcha Los dos Porque no No quiero No quiero No quiero esto Voy a tener ahora Tres antorchas Venga Ya Te quitas de problemas Las descartas Dios 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 Me alejo de ahí Para que despaune eso Es que va petadísimo El juego De verdad va petadísimo Pero ok Va A 15 FPS Vamos a Espejar esta zona De césped Para que esté un poquito Más Claro el asunto Ok A ver Me estaba metiendo Con mis propias flechas Vamos a poner pausa Otra vez Para que esto se quede bien Y teníamos aquí Una flecha Ya la perdí También la flecha Ok La cambié Por una antorcha What? Es una antorcha Esto Tengo equipada La espada maestra Y tengo una antorcha Aquí Dios Ya ok Peto Peto A ver Este es un episodio De pruebas Sabes No puedes pedir mucho Es un episodio De pruebas Estamos aquí Probando cosas Diferentes A lo mejor Ni subo El episodio Sabes A lo mejor Ni subo El episodio Igual deberíamos Hacer cosas Más simples ¿No? Tipo Dejar de meternos Tanto Con el Código interno Del juego Y quizá Enfocarnos más En conseguir cosas Entre comillas Factibles Sería una opción ¿Sabes? Sería una opción Definitivamente Sería una opción Pero bueno A ver Otra vez Voy a cargar Aquí Porque Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la pregunta ¿Por qué no? Ponemos otra vez La pantalla completa Venga Ay gente De verdad Es que Cómo se nos va Tanto De las manos Este Este modo De juego Yo quería jugar Zelda Normal ¿Sabes? Y me terminé Pasando el juego Me quedé Por cierto Con el arco De luz Me gusta Me gusta Vamos a movernos A otra parte Una zona Que también Este Entre comillas Despejada Es que El mejor lugar Que esté Despejado Sería Aquí Mira Aquí no hay Mucho Es una A ver Hay un rancho Pero luego Hay una pradera Vamos a escanear Otra vez El juego Aquí es cuando Empieza a caer De frames Así fuerte Ok Está cargándose 161 ítems En la memoria Vamos a meternos Yo creo que Con mobs ¿No? Mejor con mobs En vez de La ancestral No la voy a cambiar Porque esa es difícil De conseguir Ufa Que caídas Que caídas Vamos a ponerle Pausa al juego Para que no me vaya Tan petado Ahora vamos a ver Flechas Garrote Garra de Nydra Gelatina Gaviota Genali Gerlac Gilsa Globo de Octoroc Vamos otra vez Con la A Anticongelación Ara Arani Arco 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 Aretes Argio Arqueón Armaduras Armas 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 Esqueléticas Armour Improving Fairy Fountain Arroz Con muchos tipos De distintos De arroz Ashiel Arumi Astelia Hay algo que me pasé Y que no vi Ar Arco Bestial Arco 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 De dragón No Ok Todo bien Alce De Tabanta Va Podemos hacer Alces De Tabantas Alces De Tabanta Así nada más Borunia ¿Quién es Borunia? Botas De Ganon Fantasma Botas 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 Boteng Brina Ancestral Brina Brochita De Carne Buguin Burro Virta ¿Quién es Virta? Me suena a Virta Creo que es una Gerudo Caballo Blanco Caballo Blanco Caballo Gigante Cabra Doméstica Cabra Trepacumbres Calabaza Rellena Calipto Cámara 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 No me aguito Capucha Carne Casco 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 Celesa Celisa Centalión Centalión Blanco Dorado Plateado Centinela Podemos Spawnear Caballos Digo Centaleones Update Creo que la cambié por las ancestrales Me cago en Centaleo Ok ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? Esa siempre es la respuesta para todo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Venga Petadísimo 8 frames 4 frames 3 frames Valió peso 14 frames Y no pasó nada Ok Ok Sí, sí pasa Sí pasa ¿Qué onda? ¿Todo bien? Cámara No me aguito ¿Qué me ves, perro? ¿Te enojas? Ok No me estás viendo Ok Si te mueves A ver, perro Atácame Atácame, perro ¿No? A ver Esta es una miniatura guapa ¿No? Digo ¿Cómo era la miniatura? Rayo Se me olvidó Creo que era con esta Sí, creo que era con esta Ok Creo que me saqué Una fotito con él Va, va, va A ver Antes de que pase algo Me voy a poner Es que ya sabía yo Que iba a petar Es que Ay, Dios Me voy a quedar sin flechas, gente Me voy a quedar sin flechas Dios Sabía yo Que iba a petar Lo estaba viendo Venir ya Eh, pero La fotito guapa ¿Qué tal? Me saqué una foto To guapa, ¿verdad? Parece que el juego No aguanta más de dos Centaleones Cuidado Voy a hacer una pausa Breve para ir al baño Gente Aguántenme tantito Ya vengo Digo Yo No aguanto más de dos Si no aguanto más de dos Besor Que va a petar Gracias. 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 No, sí, recuperamos las flechas. Voy a guardar aquí el juego, para que no haya fallas, si nos quedamos sin flechas al final de cuentas. Vamos a usarlas de fuego. Ya voy a dar un lock, ya probamos con el centaleón, no jaló, nos quedamos en la C, entonces C de Centaleón Co, no, C Aquí está Centaleón, plateado, centinela Centaleón dorado Cetro, cetro Chaiba, chaleco, champion Demo, chami Chile abrazador, chismes de direne 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Chismes jugosos 6 Perdón, 4, Chork Sí, ¿qué decía esto? Cip, sirel, clavia, cocina de ratamu Coco, coco asado Cofre de tesoro Oh, interesante Colmillos, corazas, corin Corin, crema, crema Crin larga, ¿qué rayos? Es que si poneo la crin recortada Va a petar Cuaderno de prunia, cuaderno de celda Cuchara de madera, cuco Un cuco, ok Cuerno de bokoblin Cuerno de centaleón, cuerno de eldra Dajerudo, Dajio Daño crítico plus Danton Darene Es la hermana de Mirene Darunara Daruk 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 ¿Puedo spawnear a Daruk? Nah Nah No me digas eso Esto tenemos que probarlo ¿Podemos spawnear a los champions? Nah Peta, ¿verdad? Peta Tiene que petar No petó ¡Dios! ¡Gente! ¿Es invisible? ¿No es invisible? ¡Sí existe! ¡Guau! ¿O ponemos en pantalla? ¿Esto es otro clip? Esto es otro clip Lo siento, pero Esto es otro clip Ay, a ver Daruk ¿Te puedo spawnear viendo para allá? A ver ¿Y si te spawneo así? ¿Apuntas para acá? No, siempre spawneas para el mismo lado A ver, voy a hacer que sea de día para Para ver si el sol se pone al otro lado Me puedo tomar una foto mejor ¡Gente! ¿Podemos spawnear a los? ¡Mifa está, entre comillas, viva! Entonces Si podemos spawnear a Daruk Seguramente podamos spawnear a Mifa ¿No? ¿Desaparece? ¿Desaparece gente? Se fue, Daruk se fue ¿Y si lo spawneo volteando? ¿Siempre spawnean volteando para allá? Hacia el sur ¡Mmm! ¡Qué triste! ¿Y si le pegó? No reacciona, claro No tiene... Es que es difícil No tienen colisión ¿Me podré pegar con un explosivo? Si puedo Con una ancestral Las ancestrales se atraviesan Pero las explosivas Si le pegan Qué extraño, ¿no? ¡Ah! ¡Que las... ¡Las paran! Ok, ok Ok ¿Me podré montar encima de Daruk? ¿Me podré montar encima de Daruk? ¿Me podré montar encima de Daruk? Sí, jala Ok ¿Cómo le hago para que no salga? Ah Me tengo que quitar todo, ¿verdad? Ok Ok Nos desequipamos todos Ahí lo llevas Ok Voy a despaunearlos Sí Los voy a despaunear ¿Cómo se dice? Los voy a desaparecer Y voy a poner Voy a cambiar Es que Ya sabiendo que puedes Espaunear a los dragones Digo, a los champions Puedes hacer lo que quieras A ver Daruk va a ser la flecha De Fuego La flecha de hielo Va a ser Mifa Buscas en la M Tiene que estar aquí M L M M M A M O Mifa Aquí está Ok A ver Revali Tiene que estar Tiene que estar en la R M P R Revali Ok Unlock Y por último Tenemos a Urbosa Urbosa Update Y aquí tienes ya A los cuatro champions Mifa Revali Urbosa Y Hideruk Va Ahora gente ¿Dónde los spawneamos Para tomarnos una foto Bonita? Necesito Spawnearlos En una zona Específica Del mapa Que Me Permita No sé Hacer algo Interesante Con ellos Tiene que ser Una zona Amplia Una zona Amplia Mi casa Mi casa En la aldea Delia Claro Si podría ser Una buena opción Invitarlos A mi casa Pero la misión De la casa Todavía no la tengo hecha Y va a tomar un tiempo Y no quiero Demorarme tanto Una montaña Con un Claro Picos gemelos El desierto Sería una buena opción La aldea Una No La aldea Una Una Está muy Petada De mobs Y todo La selva No es una buena idea Esta zona Está cubierta Por Montañas A ver ¿Qué tal Esta montañita De aquí? Se ve Amplia Si Podría Funcionar Si Me gusta Venga A ver Todos van a Sponear Viendo para allá Así que Vamos a Ponerlos Aquí Mismo No te petes Ok Ahora Revali Aquí Ok Llevar a Mifa Separadita Está bien Chiquita Y por último Daruk Va No aplastes a Mifa Por favor Por lo que más quieres No la opaques Dios Gente ¿Qué ¿Qué Miniatura Tengo aquí Para el Dios Estoy muy Emocionado Toma Miniatura Déjame quitar el Mouse De aquí Toma Miniatura Guapa Dios Santo Los Campeones Las manos De Urbosa Están Bugueadísimas ¿Tú qué Pájaro Feo ¿Cómo Cambio Esto Sin No peta ¿Verdad? No peta No peta Gente No peta ¡Ojo! Tienen animaciones ¿Tienen animaciones? Ay Mifa ¿Dónde estás? Mifa Mifa Te extrañé Mucho Mifa Lloré Lloré Tu muerte Mifa Lloré Mucho Tu muerte A ver Me encantaría Que pudiera Tomarles fotos ¿Sabes? Una fotito Una fotito Aquí con los Champions Es que Necesitas Tener esta foto ¿Sabes? ¿Cómo Cambio De Así No A ver Así ¿Sí? ¡Eh! Es que es increíble Gente Este juego No deja De sorprenderme La cara De Link Venga Ahora Ponemos Poses Más ¿Cómo eran Las poses? No ¿Cómo eran Las poses? No Así No Así ¿Así? No Así Y luego Era Uy No me acuerdo Cómo era Para la Así Ahí está Uy Aquí Aquí me falta Una Porque no Tengo Espada Me pongo La espada Maestra Claro ¿Qué foto Tan guapa Estoy muy emocionado De verdad Oh Ya sé Ya sé ¿Qué podemos hacer Gente? Ya sé ¿De qué se va a tratar Este episodio? Vamos a llevarles A todos A su casa Para que vean Que somos buenas personas Y que salvamos A todo mundo Y que en realidad No están muertos Y que están vivos Solo que No tienen Conciencia Reunión Familiar Gente Vamos a reunir A todos Los Familiares De 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 La Familia Ya no sé Ni hablar Es que estoy Estoy muy emocionado Está bien curado Dios Este 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 Modo Dios Es Excelente Sidon Sidon ¿Dónde estás? Sidon Sidon Estos van a ser Unos clips Que te cagas Sidon Rey ¿Cómo se llama el rey? Dorfan Les traigo Buenas noticias ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Aquí está Sidon Musun Uy Musun Te vas a cagar Musun Oja ¿Por qué? ¿Qué? Cinemática No Tengo noticias Para ustedes Ojo Me van a hacer fiesta Link Me alegra verte de vuelta Te estaba esperando La región de los Zora Está a salvo Y las inclementes Lluvias Han cesado Como por arte De magia Por fin Podemos vivir tranquilos El resto de Hyrule No sufrirá Terribles inundaciones Al calmar a la bestia divina Evitaste que nuestra región Fuera inundada Tu ayuda resultó Esencial Sin duda Superaste nuestras Mejores expectativas Link Cuentas con nuestro Más profundo Y sincero agradecimiento Link Te pido disculpas Por el modo En el que te he tratado Ahora tengo claro Que tus acciones Venían motivadas Por la devoción Que sientes hacia Mifa Y no te imaginas Lo que vamos a hacer Hace saber Que todos los miembros Del consejo de sabios Te están profundamente Agradecidos Parece que los ancianos Tuvimos una idea Equivocada De los gilianos Espero que seas capaz De perdonarnos Aguarda Link Debo darte una recompensa Para premiar Tu gran hazaña El contenido de ese cofre Es todo tuyo Mifa lo cuidaba Como un tesoro Creo que era algo Muy especial para ella Por eso me gustaría Que te lo quedes tú Espero que se convierta En un grato recuerdo De su gran amistad Veo que ya estás En posesión De la espada Que doblega La oscuridad Entonces puede que No te resulte Demasiado útil Esa hoja legendaria Es un arma Que solamente tú Puedes blandir Procura usarla Con honor Link Los Zorate Estamos inmensamente Agradecidos Por todo lo que has Hecho por nosotros Pero espera Hay más También te traje a tu hija Y a ti también Sidon Él no hizo nada Me llena de orgullo Saber que mi propio hijo Se ha enfrentado A la bestia divina Con la ayuda de Link Has crecido más rápido De lo que esperaba Ansío que llegue el día En el que te sientas En el que al fin Te sientes En este trono Oh Padre La lluvia ha cesado Y la bestia divina Vuelve a estar Bajo nuestro control Todos son buenas nuevas Pero espera Hay más También te traje tu hija Link Que maravilla Yo lo sé Traigo parado el gorro Mira Hoy ahorita que te traiga Tu hermana Me vas a abrazar Y besar Todo ha salido A pedir de boca No sé cómo agradecerte Que hayas salvado Nuestra región De una destrucción segura Los Zora Hemos contraído Una deuda eterna Contigo amigo mío Pero espera Hay más También te traje tu hermana Eres increíble Yo sé Gente 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 Permítanme presentarles A la mismísima A la poderosísima A la cariñosísima Princesa Mifa Gente No se vayan Ay que gachos ¿No quisieron verla? Se pasan de lanza De veras Jefe Le traigo su hija Mírala Aquí la tiene ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Es su hija? De veras Mírala Aquí está No sé cómo es su hija Pero A ver La diferencia de tamaño Es considerable Pero es su hija Mifa Voltea Mifa Mifa Tu papá está aquí Rey No estoy loco No la ve Aquí está Mire Estamos en deuda contigo Por haber salvado La región de los Zora Todos los miembros De la tribu Están contentos Nos has quitado Un gran pesar Y nos das Nuevas esperanzas Claro que sí Claro que sí No obstante Todavía quisiera Pedirte un pequeño favor Len ¿Qué pasó? Lograste regresar Sano y salvo Del interior de la bestia Divina del agua Barruta Pero Mifa ¿Cómo que no? Si aquí está La tengo al lado Siento que mis peores Temores han sido confirmados Dime ¿Era ya demasiado tarde? Vi su espíritu ¿Cuál espíritu? Está aquí al lado La tengo ahí ¿Su espíritu? Entonces Mifa está Llegó a decirte algo Aquí la tienes Voltea Entiendo Es difícil de creer Yo sé que es difícil de creer Pero está parado junto a ti Pero no hay nada Que pudiera hacer ¿Cómo que no? No obstante Mifa cumplió con su deber Como campeona Es una auténtica heroína Aquí la tienes Y como padre suyo que soy Mi deber es velar Por su bienestar Incluso ahora Link Te quería mucho Lo sabes Que me lo diga ella La tengo a mi derecha Incluso en sus circunstancias actuales Debe estar contenta Porque al fin tiene la oportunidad De ayudarte Me imagino que sí Me gustaría que la recordara siempre Link Estamos unidos Claro que estamos unidos Aquí la tengo Gracias por tus palabras Son como un bálsamo Link No dudes en acudir a nosotros Si algún día Te encuentras en apuros Todos los órates Recibiremos Recibiremos gustosos Si vuelves a visitarnos Gracias por todo Link Pero si aquí está Aquí está Aquí la tengo ¿Por qué no la ve? Me parece increíble Que no la esté viendo Aquí está Aquí la tienes Mírala ¿Por qué suena así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si está aquí Justamente aquí Y por lo que veo El directo se me está cayendo Porque está todo petado A ver Deja a ver Que se está escuchando bien Vamos a hacer una comprobación Rapidita A ver A ver A ver Twitch Rápido 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 Twitch Don Pepe Ronin Síganme gente En todas mis redes sociales No Twitter No Inbecil Twitch 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 Don Pepe Ronin A ver Twitch Don Pepe Ronin ¿Por qué no sale Luego luego Mi Twitch? Ay hombre Chinelas Tengo que entrar a Twitch Y luego Entrar a Don Pepe Ronin Porque dice que estoy perdiendo frames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gente? ¿Por qué? Don Pepe Ronin A ver ¿Se está viendo en directo O no se está viendo? No Sí se ve Sí se está viendo Sí se está viendo Sí ¿verdad? A ver Hay un poquito De lag Pero se está viendo O sea no lag Pero Hay mucho delay Aquí lo tengo Miren Escuchen Espero que la parte En la que estaba Gritando También se haya visto Porque Uff Porque uff Reydorfan Le traje a su hija De vuelta Mírala Aquí está Mifa Habla con tu padre Mifa 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 Aquí la tienes Jefe Aquí está Dios Está fuertísimo Por Dios Madre mía Mifa Simplemente Se las absorbe Mifa Rey Le traje a su hija Mírala ¿Por qué no la ve? Aquí está Ok Bueno Parece que a su padre Le vale que suberla Vamos a llevársela A quien sí la quiera Mifa 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 Es tu hermana Voltea para allá Dios Está sorprendidísimo De verla No Son gemelas Por Dios Yo también estaría Igual de sorprendido No te voy a mentir A ver Quiero una foto Familiar bonita Necesito que Desaparezcan Las mifas Las mifas Falsas Hasta Mediodía Para que haya Todo el sol Que pueda ver Que esté Para que haya Buen sol Que haya Buen sol Gente Es importante Que Para tomar Esta fotito Uy El instagram Se va a llenar De fotos Que no mientas Van a decir No es que es photoshop Claro que no es photoshop Reunía a sidón Con su hermana Y sidón Aquí está La cascada de cera Me vale queso La cascada de cera Mira De verdad De verdad Yo no entiendo Cómo es que son hermanos Mifas Es adoptadísima A mí no me engañas Y me va a poner Tu traje Mifas Me va a poner Tu traje Para que veas Que soy bien buena onda Mira Me puse tu trajecito Con la Ay Que guapa La foto Fotito Venga Ay Gente Estoy encantado Mifas Esta Me mentiste ¿Verdad? Porque las escamas Son azules Y por lo que veo Tú eres rojísima Mifas Digo Te estoy viendo Aquí bien Y Me da a mí Que tus escamas No son Como crees ¿Sabes qué es lo más Extraño de esto? Que Mifas Es más grande Que Sidón En el sentido De que Es mayor de edad ¿Sabes? ¡Sidón! ¿Qué me cuentas Acerca de que Encontré a tu hermana? Háblame Gracias Link De nada Sidón Pues aquí la tienes La traje directamente Para ti Tu papá no me dijo nada Qué bueno que a ti sí Qué bueno que tú sí Lo valores No te dejaste Intimidar por el consejo De quienes dicen ser sabios Y les hiciste ver Que estaban equivocados ¡Claro que sí! Mifas está viva Y gracias a eso La región está a salvo Teniendo en cuenta Que eres iliano La cosa tiene el doble de mérito Gracias Estoy orgullosísimo de ti Seguro que te aguardaban Miles de aventuras Pero aún así Te tomaste la molestia De venir a nuestra región Y traer a mi hermana Por supuesto que sí Sidón Por supuesto que sí Con las lluvias constantes Y las plagas de monstruos No era el lugar más acogedor Para alguien como tú Y con todo Saliste indemne De los ataques de ruta Y tuviste la sangre fría De dispararle Tus flechas eléctricas Lograste recuperar Con Lograste recuperar El control de la bestia divina Y ayudar a mi hermana A Mifa A tener la conciencia tranquila ¡Claro que sí! Mírenla Se le ve Totalmente zen Se le ve totalmente Relajada Tranquila Mira No tiene Ni parpadeos Ni siquiera se ve Que está respirando Porque es un pez Link No sé cómo darte las gracias Por todo cuanto has hecho No hace falta que lo digas De corazón Vine a traer a Mifa A su casa Me seguiste hasta el final A pesar de toda la lata Que te di Sin ti La región de los Zora No volvería a vivir En estos momentos de paz Espero que sepas Que eres bienvenido En esta región Siempre que quieras visitarnos Estaremos encantados De darte nuestro apoyo Con lo que sea ¡Eres el mejor! Eres el iliano Más increíble Que he visto nunca Y también Mi mejor amigo ¡Ay! ¡Qué bonito Zidón! Mira Zidón sí me agradece Lo que hice No como tú Reydorf Eh Tú no me dijiste nada Hasta hiciste que tu hija Estaba muerta Qué gacho eres De veras Dios Ay Qué feliz me siento De poder darle paz Y tranquilidad Al mundo Trayendo a Mifa De vuelta Aunque tengo que admitir Mifa Que eres increíblemente pequeña De verdad No pensé que fueras Tan chiquita A ver Siempre supe Que estabas chiquita Pero No tanto ¿Sabes? Eh Fotito Ay Qué guapa ¿Dónde puedo Estas fotos No las puedo poner En pantalla completa ¿Verdad? Qué triste Dios Ay De verdad A Zelda Breath of the Wild 2 Por favor Métanle un modo foto Mejor que esto ¿Sabes? Porque se ve todo feo A ver Está todo lleno de rayas Siempre hay cosas ahí Que te están estorbando Y no le puedes quitar El HUD ¿Sabes? O sea Aquí lo Lo que tengo aquí abajo ¿No? Ay bien Gente Continuamos con la misión De devolver las familias A la paz y tranquilidad Al Parece que con Gorou Digo con los Gorons Este voy a batallar Un poquito más Porque Pues Está carijo La verdad Pero venga Vamos con Riju Ahora Riju Te tengo otro regalo Riju La vez pasada Te traje un Lizalfo gigante Ahora te voy a traer A tu Tatanabuela No sé que sea tuyo La verdad Ni siquiera sé Si sean Parientes directos Supongo que sí Era la matriarca ¿El trono se hereda? ¿Entre las Gerusas? No tengo ni idea Gente Les traigo otro regalo El Lizalfo no era suficiente Claro que no Les traje su reina Antigua reina Ahora es Riju Pero Igual Qué bueno que Puedan verla ¿No? Ojo 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 Ojito aquí Ojito aquí Porque Mira Riju ¿A quién te traje? Riju 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 Mira Estoy emocionadísimo Mira a quién te traje Ah ¿Cómo ves? ¿Eh? Urbosa Aquí está ¿Eh? En el trono de las Gerudo ¿Qué me dices? Nadine Digo tú Nadine Siempre te cambia el nombre Perdón Han pasado muchas cosas Han pasado muchas cosas Pero quiero que sepas que tenemos una gran deuda contigo Claro que sí Te traje a tu Urbosa Mira Aquí la tengo Me está viendo Las armas de la campeona son tesoros de la tribu Gerudo Se trata de objetos muy preciados como el casco del trueno Si le ocurriera algo a cualquiera de ellas deberías comunicarme de inmediato No le ha pasado nada No te preocupes Que por cierto Urbosa Aquí las tengo Tus armas aquí las tengo A ver A ver Mira Este es tu arco Te los voy a dejar aquí Te los voy a dejar aquí A ver Aguántame Aquí tengo tu arco Y también te traje tu espada La cemiterra de la ira Ahí los tienes Urbosa Atesóralos Atesóralos para siempre Voy a tomar una fotito Al casco Al Ahí está Escudo de la ira Mira Mira ¿Dónde está? Tómale foto por favor Link Ya Basta Tómale foto Tómale Ahí está Se va a quedar por siempre En mi enciclopida de Liana Urbosa Riyu ¿Tú qué me dices Riyu? Cuando me puse el casco del trueno y el luché a tu lado Me pareció que el viento arrastraba a un hombre Riyu Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así Una voz tan potente y cálida Ha de ser sin duda la de Urbosa Riyu Aquí la tienes Aquí la tienes Riyu Tengo a Urbosa aquí atrás Mírala Insolente ¿Cómo osas dirigirte de esa manera a nuestra jefa? ¿A cuál de las dos? Tranquila No me molesta que de vez en cuando me llamen por mi nombre Aquí está ¿Por qué nadie hace nada? Aquí la tengo Aquí está No, no, no Ya no me hables Ya, ya no me hables Alguien diga algo por favor Les traje a Urbosa Va Ojo Foto Foto, foto, foto Toma foto Oye Pues Urbosa no es tan grande Cuidado De hecho Urbosa era chaparrita Wow Siempre pensé que Urbosa era gigantísima ¿Ustedes qué toman? Por Dios De verdad Siempre pensé que Urbosa era increíblemente alta Cuidado Urbosa no era tan alta O sea, a ver Estaba fuertísima ¡Las armas! ¡Las armas! ¡No! ¡Las armas! ¡Las armas! Las dejé en el piso Dime que todavía están aquí Dime que sí Dime que sí ¡No! ¡Desaparecieron! ¡No! ¿Se las llevaste Urbosa? A ver, lo siento Pero tengo que cargar la partida Porque no quiero perder mis armas ¡Uf! Dios, eso estuvo cerca Casi pierdo las armas Porque Cuidado que esas son las originales ¿Eh? No se confundan Esas son originales O sea, las presté Urbosa Pero me las va a devolver Miren, porque ahorita que cargue la partida Ya las voy a tener otra vez Eh, aquí está Para que veas ¡No! ¡Desaparecen las! ¡Uy no! ¡Maldición! A ver, lo bueno Que aquí las tengo todas Vamos a comprar Un par de flechas No, de hecho no Nomás quiero una 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 porque son cinco Una de fuego Una de hielo Una de electricidad Y unas explosivas Bien Me falta Este Invocar a Urbosa otra vez Quiero invocar a Urbosa una vez más Vamos a escanear un poquito más Eh, que no pete Nos aseguramos de que no pete Vamos a guardar aquí, por cierto Tenían todas las flechas Vamos a guardar Y ahora sí vamos a cambiarlas La flecha ancestral No, la explosiva la cambio por Revali Que es el que me falta R de Revali J J L L L M R No N P O P Q R R Revali Aquí está Update La flecha de hielo La vamos a cambiar Por Unlock Por Daruk Es el que me falta Mmm ABCD Daruk A Daruk No lo voy a hacer todavía Porque la gente No lo va a valorar Voy a hacer la bestia divina Y luego voy a traer de vuelta a Daruk Porque si no No me van a creer Es más Se van a enojar con Daruk Te van a decir ¿Qué está haciendo aquí? Ve por la bestia divina Así que nomás Me falta Revali Urbosa ya está Urbosa Pero Urbosa Quiero más futitos Con Urbosa Así que vamos a traerla Junovo Mira también podría traer Junovo Junovo Ok Esto se va a quedar así Update Revali Urbosa Me falta Urbosa Unlock Flecha No U O P Q R S T U U U U U U Urbosa Aquí está Update Listo Revali Urbosa Urbosa sale Viendo hacia el sur Así que vamos a Spawnearle aquí ¿Te enteraste? Urbosa volvió a la ciudad De verdad Sí La tenemos aquí enfrente Urbosa Urbosa Sí de verdad Urbosa Urbosa Aquí está ¿No la ves? ¿Qué es? Ándele Urbosa Ándele A Urbosa le gusta Que 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 le hagas Sime Ándele Ok ya Ahora Ahora le podremos Poner Este Una Urbosa Aquí Y para que le caiga Una Un tronco De estos Ya si hacemos Que le caiga A Urbosa Una de estas Sería lo máximo Ya Toma Urbosa Urbosa Está fuertísima Hoja Colo Me la llevo Bien Urbosa Aquí Está Fotitos Con Urbosa Pues en la bestia divina No estaría mal Sabes Pero ya Por desgracia Ya las dejé Quietas Igual No las hubiera Domesticado ¿Verdad? Me hubiera tomado Una foto Todo guapa Con Urbosa En la bestia divina Uff Hubiera estado precioso Igual eso podemos hacerlo En la siguiente temporada En la siguiente temporada Donde hagamos lo mismo Pero en vez de Domesticarlas Las dejamos ahí Sigamos ¿Sabes a quién ¿A quién le voy a llevar Esto? ¿A quién le voy a llevar esto? Le voy a llevar A A A Teba A Hawkeye Hawkeye Y Revali Con Urbosa ya Ya le voy a parar Urbosa ya quedó lista Uy 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 También sé a quién Le voy a llevar A quién Esto es lo más importante Del juego Por supuesto No les haré spoiler No les haré spoiler Pero No mientas Se va a poner bien chido No se vayan gente No se vayan And I think it's gonna be Ay Que vergüenza Que me vean vestido Así por Dios ¿Dónde está Fargan? ¿Dónde está Fargan? Fargan Digo tú Hawkeye El norte está para allá Así que te voy a Esponear al Revali Aquí mira Revali Te lo voy a esponear Aquí Toma Revali Mira Está sacadísimo De onda Teba Ey Estoy en deuda contigo ¿Cómo estás? Me encuentro bien Gracias a los ciudadanos A los cuidados A los ciudadanos Gracias a los cuidados De mi esposa Ya puedo incluso caminar A propósito Ella me contó Que eres descendiente Del campeoniano ¿Es cierto? No tienes por qué Ocultar nada Solo hay que fijarse En tu habilidad Con el arco O en tus movimientos En el aire Sin duda Por tus venas Corre la sangre De un campeón Pero dime ¿Querrías decirme algo más? A decir verdad ¿Por qué cierras los ojos? ¿Tienes los ojos cerrados O así eres? No me estás escuchando ¿Verdad? Mira la cara del pollo Este que tenemos Aquí enfrente Está sacadísimo De onda No es posible Entonces tú Eres el auténtico Campeón iliano En carne y hueso ¿Y sabes quién También está aquí En carne y hueso? ¡Revali! Lo tienes a la izquierda A mi izquierda A tu derecha Derecha Sí, derecha No pongas esa cara Solo estaba bromeando Ah, o sea que ya sabías Todo el mundo sabe Que los campeones Cayeron hace 100 años A causa del catacol ¿Cuál? Aquí está Revali Está igual que el rey Dorfan Ah, te estoy diciendo Voltea Pájaro Tienes una visión horrible Voltea a tu derecha Tienes al mismísimo Revali aquí Papi Y aunque alguno Hubiera sobrevivido El día de hoy Estaría tremendamente Envejecido ¿Te imaginas? Pues No se ve viejo Digo Si acaso serán Plumas blancas Como canas No sé No sé cómo Envejezcan los pájaros ¿Sabes? Ya informé El patriarca De la tribu De lo ocurrido Con la bestia Divina Bamedo Pero tú deberías Ir a darle Más detalles Venga Quiero otra foto Aquí con Teba La esposa De Teba La Vilma Y el Hawkeyes Digo Y el Revalis Este Estas fotitos Gente Van pa' mi Insta Pa' mi Insta Gente Fotito Con el Revali Gente Te traje Revali Papi Oh Cielos Me alegra Ver que estás Sano y salvo Deduzco entonces Que lograste Aplacar a la bestia Divina Bamedo ¿No es así? La prueba Es que se estableció Justo encima De la aldea Ahora tiene Un aspecto Incluso Más imponente La leyenda Dice que la luz Que emana Desde las bestias Divinas Es capaz De doblegar A la oscuridad Si es así La bestia divina Bamedo Pasará a proteger Esta aldea Y formará Parte de la leyenda Igual que tú mismo Que cabeza Debo darte La recompensa Que te mereces Por supuesto Puedes tomarte La libertad De quedarte Con lo que hay En ese cofre Seguro que te resultará Mucho más útil Que a mí Descendiente De campeón Acabo de darme cuenta De que la espada Que portas Me resulta Extrañamente familiar ¿Acaso podría ser La mismísima Espada Que doblega La oscuridad? ¿Será posible Que tú seas El campeón Que luchó Junto a Revali Hace 100 años? Pues sí papi Mira Literal Tengo el Revali Aquí atrás Somos brothers Toma Revali Apreciado descendiente Puedes tomarte La libertad De 100 años Abre Arco de águila Arco único Que utilizaba Revali El campeón Orni Se dice que disparaba A la velocidad Fulminante Y que no tenía Rivali en los combates Aéreos Mira papi Me voy a quedar Con tu arco ¿Qué tal? No te lo voy a dar Ahora es mío Perdiste tu oportunidad De tenerlo Cuando te moriste Pero no te moriste Porque yo te traje De vuelta A la vida Con mi Arco mágico Que 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 Sí Pero me voy a quedar Con tu arco Don Pepe Don Pepe Ronin Soy yo Sígueme En mis redes sociales No me veas Con esos ojos Ay Pues que bien Que bien Traer la paz De vuelta A todas las zonas Me falta una Me falta una zona La de los Daru Los de los Daruqueros Las Los Corons Venga Vamos a Volar Te rimaste Mucho La bestia divina Mejor párate En otra parte And I think It's gonna be A long Long time Ostras Peto No No petes No petes No petes No petes No petes Déjame Teletransportarme No Valió cheto Gente Se fue Hasta aquí Llegó El juego Parece que Urbosa No puede aparecer Podríamos darle Tiempo Pero sinceramente No creo que pase Nada El tiempo Se detuvo Yo tengo frío Pero no me muero Link se quedó Congelado Mira Si apareció La sombra Durbosa Habrá forma De reiniciar Sin salir No Bien Bueno Volvamos a abrir Esto Ya te la sabes Mismo proceso De siempre Ponemos el control Aquí Cargamos Hay una cosa Más gente Una cosa más Que me falta Por hacer Bueno dos De hecho Pero ya dijimos Que a Daruk Lo haríamos En otro episodio Porque tenemos Que ir por la bestia Divina y todo Pero Hay una cosita Más que me falta Por hacer Y es Llevarle Amor Alegría Y felicidad A una persona Más Que también Se lo merece El cariño Y la atención Adecuados Que le tocan A todos los seres Queridos Vamos a escanear Mientras estamos En pantalla de carga A ver si así funciona Porque hay una cosa Más gente Una cosa más Que siento La necesidad De hacer Una familia Más Que siento La necesidad De llevarles Alegría Y no les voy a decir Ni a quién Ni cuándo Pero se los Prometo Que llevaría Alegría Por que me toquen Me voy a poner Ropita Porque no podemos Andar con estas pintas Y me voy a Teletransportar Aquí mira Aquí Si ya te diste Una pista Si ya te diste Una idea Congratulations Congratulaciones Congratulaciones A todos De verdad Congratulaciones A ti Congratulaciones A todos Tus seres queridos Mira que bonito Se ve El ratón Pista Una pista Aquí tienes la pista Ojito eh Casi 60 FPS En pantallas de carga Ojalá Así fuera el juego Importante gente Importantísimo Un porredelantísimo Que por cierto Señora Ya tengo Un recuerdo más Un recuerdo menos Ya me puedo poner Mi trajecito Hola buenas Vaya Parece que la espada Que doblega la oscuridad Ha vuelto a reunirse Con su legítimo Portador No esperaba Menos de ti Link Si me olvidó La voz de viejita A ver déjame Acordarme Voy a cambiarle La voz de viejita De la que le puse En el primer episodio Para ver si puedo Serlo machistoso Tu destino Siempre ha estado Unido al de Esa espada Mientras la empuñes Te otorgará Un poder inmenso La princesa Lo arriesgó todo Para que pudieras Recuperarla No permitas Que su sacrificio Sea en vano Mijo Ah Ciertamente Ahora que ya Pudiste visitar Los lugares asociados A los recuerdos De la princesa Deberías ir Recuperando tu memoria Te entregaré Algo ahora Antes de que sea A mí A quien se le olvide Algo Toma Mijo Es la túnica De campeón Es una prenda exclusiva De los cinco campeones Que se ganaron El favor De la familia real Del antiguo reino De Hyrule Llevar la apuesta Revela secretos De los enemigos Mijito Son ropajes tuyos Que había guardado Para la princesa Los tejieron Especialmente Para ti Cuando te convertiste En campeón Procura tenerlos Perdón Procura tratarlos Con el respeto Que les corresponde Por cierto Hay algo Que me pregunto Estás progresando De la misión Que la princesa Te encomendó Los espíritus De las bestias Se han calmado Y noto Que los poderes Malignos Se han debilitado Estoy segura De que la princesa También lo sintió Mijito Aún te falta Ir tras la bestia Divina Barudania Que controlaba Daruk Campeón De la tribu Goron Ahí te la marco Mijo Aquí tienes Una pista Sobre el paradero De las bestias Restantes Eres la última Esperanza De la princesa Zelda Y de Hyrule Link Reacciona Por favor No puedes rendirte Escucha tu corazón Y sigue adelante Mijo Sigue adelante Impa Te tengo una sorpresa Adivina quién Voy a ponerte Aquí enfrente Y por qué Se me está Lagueando tanto esto A ver Que se laguee Y luego Que ya se controle Se está lagueando Sí A ver Se está lagueando Se está lagueando Ahí lo llevas Ok Ok De momento Todo bien ¿Verdad? Todavía tengo Me voy a poner esta Me voy a quitar esta Me voy a poner mis pantaloncitos Con la espada aquí Y todavía tengo la Sí Ahí está Zelda Hola Zelda no carga Gente Qué triste No puedo hablar con Zelda Gente Aquí está Zelda Pero no se puede Ay Qué decepcionante De haber sido Para todo mundo Sí Las peoneas Pero no Ay Qué triste ¿Por qué A todo mundo Lo pudo traer Menos a Zelda A ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Una vez más No Sí se petó Se petó Gente Se petó Ya la verdad Con estos directos No sé cómo voy a hacer El avance Igual subo Igual subo este episodio Sabes Como Parte de un todo No como Es que no sé Es que si hay Cosas de la historia Que avanzamos Entre comillas Al momento Por ejemplo Cuando fuimos allá Con el papá De Que igual No sé Es que no sé Cómo voy a grabar Todo esto Estuvimos avanzando En partes En las que no deberíamos Haber avanzado Pero igual subo Todo el episodio Completo Y que sea lo que Lo que Dios quiera El que quiera verlo Adelante Aquí está Todo lo que pasó Técnicamente No es canon Pero para esta serie Supongo que sí Así que cada quien Ya lo No sé gente No sé Cada quien Lo verá Como lo quiera ver De verdad Yo voy a aparecer A Zelda Una vez más La voy a aparecer Una vez más Porque Se me hace raro Que no pueda Verse Y que se quede así Como un NPC Con el que puedas hablar Si en Toda la historia De Zelda No hablas con ella A ver En esta historia De Zelda Así que sí Se me hace un poco Extraño Que no pueda Darle scan Aquí otra vez Se van a empezar A caer los frames Un poquillo Vamos a ponerle pausa Para que no vaya tan mal Que vaya un poquito Más rápido Vamos a darle Un block Aquí Y vamos a convertir La flecha ancestral En Zelda Otra vez Unknown NPC 2 Así se llama Zelda No Pues es que no Mira aquí está Zelda Pero no No más No Mira vamos a hacer algo Vamos a dormir Y vamos a liarla Otra vez Descansamos hasta la mañana Y así ya Zelda Se convierte en Nada Porque Se actualiza el juego Espero que no se pete Dime que se Se petó En serio se petó No 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 Uff Uff Vamos a ponerle pausa Para que no Tengamos problemas Y vamos a sacar Eh Con que la podemos Seguir petando ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? A, B, C, D, F, G ¿Qué podemos encontrar Interesante Que tenga una G? Una G Como por ejemplo Goruk Goruke Gorun Goruro Ghostin Ay Dios Santo Hay varias cosas Con la G Que podemos sacar Vamos a empezar A liarla Con esto Perdón gente No lo actualicé Madre mía Va a petar Va a petar Va a petar Vámonos de aquí Vámonos Vámonos gente Vámonos No podemos dejar Que Esto se quede así No se puede Hay que Asegurarnos De las cosas Más importantes Cuando hay que huir Hay que huir Así es esto Vamos a volver A entrar Y a ver Que pasa Ya si vemos Que estando aquí arriba Se nos vuelve a liar Ya Bueno ya Ahí ya es algo diferente Pero Ok Esto si es importante Cuidado Esto si es importante Hay que sacar Un episodito Aquí A ver No un episodito Pero si un Guardián Tomar por saco Se peta Parece que se va a petar Da la sensación De que se quiere petar Vamos a ver Si el juego lo aguanta Set of frames De momento No le puedo poner pausa Gente Le quiero poner pausa Pero no me deja De verdad Le quiero poner pausa Y no puedo Pero la gente Teme por su vida Eso se ve Se ve a simple vista Igual aquí No es el mejor lugar Para streamear Digo Para sacar cosas Sabes Ojo Ya pude Vamos a quitarnos Esto Porque ya Es suficiente Ok Pues mira Me puedo mover Y parece que El guardián También se puede mover Hasta la música Se para Sabes El audio Ahí está Funcionando Pero Vamos a intentar Alejarnos Lo más que podamos Ok 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 O sea Vaya Si se puede Pero Se buggeó Con el piso Ok Eso es bueno Saberlo Eso es bueno Saberlo El detalle No es que No se haya podido Spawnear O que no haya podido Aguantarlo Sino que se buggeó Con el piso Porque creo que Apareció muy abajo Con lo que Me da la sensación De que si Hacemos esto Y luego Spawneamos Un guardián Ya no debería Dar ese problema ¿Verdad? ¿Será posible? ¿Será eso? A ver Hagamos otra prueba Vamos a ponernos Aquí en lo alto Sacamos un guardián Vamos a ver Si uno Me sorprende Que no haya petado Hasta ahorita ¿Sabes? Ya debería petar Nos quitamos esto Esto no va bien Esto no va No va bien A ver Tan pronto como podamos Hay que irnos de aquí Se ve que No es un lugar Para sacar guardianes En general Parece que Gerudo No es un buen lugar Para sacar Prácticamente nada Que sea muy grande Ahí está Ahí está Ahí está Listo Pero ¿Qué tal Afuera de Gerudo? Afuera de Gerudo Será un buen lugar Para sacar cosas Vamos a comprobarlo Ya alejados De la vida Ya aquí No aparece Parece que estamos Cerca de Gerudo Todavía Suelta la flecha Link Suelta la link Suéltala Suelta la flecha Ahí está Bien, bien, bien Está aguantando Está aguantando Ahora cambia Cambia de flecha Ahí lo llevas Qué raro Que yo no spawnee ¿No? A ver No, no spawnean Qué raro Ok, ok Sí, ahí debería haber aparecido Un guardián Bueno Los guardianes No funcionan bien Al menos parece que no En el desierto No sé si es porque sea desierto O porque otra cosa sea Pero Vamos a hacer otra cosa Vamos a ver Si podemos sacar Un ¿Qué te gusta? Ya sé Uno de estos Vamos a probar Con uno de estos Primero A ver qué pasa Vamos a darle Update Cerramos Vamos a intentar Spawnear Un inox negro Ojo El inox negro Sí funciona Gente No tiene hitbox Sí tiene hitbox Digo Sí, sí Se mueve Este es otro clip Que te caga ¿Sabes? Ven papi Ven Me estás aburriendo A ver Vamos aquí adentro Aquí es un deselilla ¿Sabes? ¡Oh! ¡Sí se pudo! Otro clip Gente Otro clip Ojo Está dormido Gente No lo despierten Señora Señora Basta Señora Señora Mua Quieta Quieta Señora 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 Si no quiere Morir Señora Por favor Todos quietos Gente Todos quietos Me voy a quitar esta No quiero matarlo Cuidado Cuidado Gente Cuidado Gente Cuidado Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Súbeme 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 ¿Me podré subir yo? Uy No, no, no No, no, no Duerme 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 No Duerme Duerme Toma foto Guapa Guapa Inox Negro No Mi Instagram Se va a llenar De fotos Mi Instagram Gente Se va a llenar De fotos Vayan Vayan a verme Mi Instagram Tengo otras Cachas puestas Tintiriri Ey A mí no me digas así Papi Despiértate Ojo La señora Sparkurera Que te levantes Papá No se levanta ¿Será por las palmeras Que no lo dejan levantarse? No se tiene el sueño Pesadísimo Pobre Levántate papá Ojo Que empiece la fiesta Señora Corra No Ah bueno No gente No tiene ganas De pelear No quiere pelear Repugnante Babosa Se cayó Toma Perro Pelea papi Pelea Ay Musiquita de pelea Musiquita de pelea Le damos ¿O qué? Un combate No No quiere pelear Gente ¿Yo qué hago gente? Si no quiere pelear ¿Qué le hacemos? Gente Solamente Solamente Queda matarlo Con el arco Del águila Que además Me acaban de dar ¿Dónde está? Ah no No Fui a recogerlo Me voy a pegar Con Uy No tengo ancestrales Claro No T слушaste Si quitaste D No Es D No No Pues Ni Meti hace videos así Mira que ya va siendo tiempo De que Meti haga este tipo de contenido Gente, ya acabamos la amenaza Ya, 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 ya Tranquilidad, gente, tranquilidad Ya pasó Ya pasó, no hay nada que temer Ya soy mayor para esto Gente, no se preocupen No pasa absolutamente nada Ojo Eso sí me lo llevo, gente Bien, podemos continuar entonces ¿A dónde más llevamos? Ojo, mira aquí A ver, vamos a seguir leándola en Gerudo Se me acaba de ocurrir otra cosa A ver, aguántenme, gente Aguántenme Es que esto es importante Esto es importante Es interesante saber cuándo parar Y cuándo no Estoy prácticamente seguro De que lo que vamos a hacer a continuación No va a funcionar Pero tenemos que probarlo Simplemente no hay Vaya, no Simplemente hay que hacerlo No es que yo quiera Se tiene que hacer Se tiene que probar Es parte de Si no lo pruebo No me voy a quedar tranquilo No me voy a quedar bien A ver Aquí Cambiamos a Linux Negro Por las bestias del desierto ¿Cuáles son las bestias del desierto? Se peta, gente Se peta Esto peta ¿No? Wow No petó Oh, gente Ok, ok Pues mira Si tenemos un problema Y es que hay un moldor Aquí abajo Pero bueno No parece que sea un problema Así que me voy a ir lejos ¿Te enteraste? Que se metió un moldor A la ciudad de Gerudo ¡Ojo! Se animó Se animó Se animó Ya hay ambiente Ah, claro Es que solo detecta Cuando me muevo en la arena ¿No? ¿Será eso? No sé Pero de un momento a otro Se animó Ni idea No seas así ¿Por qué eres así? Apenas me voy Me voy Y haces algo ¿Cómo eres? De veras ¿Tienen un moldor Aquí afuera, gente? No No haces nada Vamos a Spawnear un moldora Ah Ah Te pillé Cobarde Sí sé que Allá enfrente Tenemos un Moldora Pero este es original Así que cuidado Papi No tengo tiempo Para eso Ahorita no estamos Para jugar contigo Estamos para jugar Con moldoras Papi A ver Aquí ¡Ojo! ¿Cuántas podemos Spawnear? ¿Cuántas hay? 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 Ya no sé cuántas son Pero es más de una Creo que son tres Necesito quitarme esto Porque me voy a morir después A ver Creo que desaparecieron No, 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 no Son tres Son tres Son tres Se comió la de esta Se están haciendo daño Entre ellas Ojo, ojo, ojo Se están haciendo daño Entre ellas Maldita sea No sé qué está pasando Pero se están dañando Entre ellas ¡Ojo! ¡Tenemos varias! ¿Y tú qué papi? ¿No te veo o qué? Cuidado con las moldoras Cuidado ¡Aaah! ¡Corre, corre, 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 corre! No sé cuál de estas es la original Si es que acá soy una original Rayos Toma, 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 toma Si se están haciendo daño Que se mueran entre ellas Aléjate de mí ¡Aaah! La tengo muy cerca ¡Aaah! ¡No! Ok Dios Trágate esto Qué espectacularidad Gente, si esto no es espectacularidad No sé qué sea Se me fue de las manos con este episodio ¡Aaah! ¡Aaah! Podemos jugar con molduras parece ser Pero no con tres centaleones A ver, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Maldición ¡TOMAR POR SACO! ¡Una menos! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Y otra! ¡Vámonos! Ay, gente, me la estoy pasando increíble Me la estoy pasando Increíble, gente, no voy a recoger esto Porque técnicamente es parte de la historia Aunque ya, qué historia, ¿sabes? Qué historia A ver Vamos a intentar spawnear un par de guardianes aquí A ver si aquí afuera salen A ver ¿Qué es esto? Hay dos cosas aquí que quiero probar Primero que nada ¿Qué es esto? No le di update, ¿verdad? Ojo Ok Eso se va a quedar ahí Vamos a hacer otra cosa No, peto Es que claro, es que no debes dejar así las cosas No debes dejar mobs con los que puedas hablar así sueltos porque luego se te lía Configuración de entrada Profile Xbox Este va a hacer este Este va a hacer este Cargamos Cerramos Cerramos Opciones Pantalla completa Perfecto Pues mira, ¿verdad? Este, no sé, no sé, digo Interesante, ¿no? Cuanto menos Ha sido un episodio interesante ¿Por qué no? ¿Por qué no se actualizó esto? ¿Por qué no se actualizó esto? ¿Por qué no se actualizó esto? Configuración de entrada Aquí Xbox Cargar Ahí está Vamos a igual cargarlo aquí Cuando empecemos le vamos a poner pausa para que no haya problemas Este va a ser un episodio muy difícil Es un episodio muy difícil de subir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿Cómo das contexto a esto? Esto no tiene ningún contexto Son simplemente tal cual clips fuera de contexto Pantalla completa Escaneamos Si se fijan aquí tenemos todas las flechas Nos falta un espacio para un arco Cambiamos la ancestral Venga, la ancestral la cambiamos por Un monje M M Mayas Mandoble Megoro Me suena Megoro ¿Quién es? Minitalus Talus Es Monje Guardar A ver gente Vamos a liarla otra vez Creo que la liamos Y ni cuenta nos dimos Parece ser que sí lo aguanta Pero luego, luego lo descarta Así que igual Como les digo Es que Gerudo no es un buen lugar Para hacer este tipo de pruebas Vamos a otro punto en el mapa En el que ya sabemos Que sí es bueno Para hacer este tipo de movimientos Pim pirirín Pim pirirín Pim pirirín Pim pirirín Pim pirirín Pim pirirín Vamos aquí al centro Mira que es eso Ah no, es el castillo de tu malicia Tal cual Venga gente, vamos a spawnear Un bicho más Ah la bestia Valió que es Wow, es el de Matrix Beto Ay Dios Dios, 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 Dios ¿Cuántos crasheos hemos tenido ya? ¿Cuántos crasheos hemos tenido ya gente? Ya perdí la cuenta No puedes llevar un control de esto No se puede A ver, se puede, pero Yo no puedo Lo chistoso es que cada vez que le pegabas Se agachaba más Tuviste como 10 segundos para que petara O 15, no sé Y porque me saqué Mucho, mucho de onda Por eso no le pegué más Se va a volver a crashear gente Se va a volver a crashear Porque lo voy a volver a hacer No por otra cosa Se va a volver a crashear Porque lo voy a volver a hacer Porque quiero ver Qué tanto se agacha Me interesa mucho Saber qué tanto se agacha ¿Sí? Así que venga Vamos a hacerlo una vez más Se nos va a volver a petar Porque se nos va a volver a petar Así es esto Yo sé Pero quiero saber Qué tanto se agacha El monje Makosh Así se llama Monje Makosh Voy a guardar aquí la partida Antes que nada Me voy a poner este traje Ya sabemos como quiera Que la torre Gerudo Digo, la zona Gerudo No es un buen lugar Para guardar cosas No hemos actualizado esto Cuidado Vamos a darle scan otra vez Voy a respawnear al monje Makosh No les gusta No me importa Lo voy a... Es que tengo que hacerlo Quiero saber Qué tanto se agacha Es pesado Sí es pesado Porque les digo Se va a volver a petar Pero no me interesa Necesitamos saber Hay mucha gente No solamente soy yo Seguramente hay mucha más gente Que quiera saber Qué más pasa Si le sigues pegando Y no voy a ser yo Quien les prohíba Averiguarlo Mucha gente Seguramente querrá saber Se agacha hasta el piso Ok Se queda tirado Vámonos 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 Así no se peta Eh Pudimos hackear el juego No se petado No se petado Si le sigues pegando No peta Y supongo yo Que ya no está ahí Quiero pensar Que ya no está ahí Seguramente ya no esté Ya no está No está Ok Vamos a hacerlo Una vez más Se agacha todo Miren, miren, miren Se agacha hasta el piso Se queda clavado En su zona Como quiera Estoy andando de cachetada Un monje Un vigillo Tirado en el piso Y le estamos dando Y le estamos dando Un espadazo A cuantos más No les dio ganas De hacer esto Cuando estaban peleando Con él Y decir ¿Por qué no te mueres? No te hago nada de daño Maldita sea Muerte y ya Vámonos Vámonos gente Vámonos 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 Ya Ya aguanto mucho Monstruo al estilo Goron ¿Qué es esto gente? Ah, ok Esa era una comida Morza del desierto Morcelia Moto Iliana Alfa Motar Moaren Musun Vamos a ponerle pausa Monje Moldora Mox Mona Moblin Misión de infiltración Misión de prueba de fuego Mirta Minitalus Los Talus Ok Vamos a probar Talus RT ST Terry Terry Teletransportador Tecon Tartaleta Tars Tamina Tamina Es en la A de Talus Talus Basáltico Colosal Cuidado gente Cuidado Quitamos el ratón Talus Basáltico Colosal O sea Es un Hiper Megatalus Gente Pero Hiper Cuando te digo Hiper Megatalus Es que es un Hiper Megatalus Y si se puede Generar Y no peta Eso es lo más importante Que no Ok Si peto Ah Maldita sea Creo que fue mi culpa Creo que la regué yo No debí poner El indicador Otra vez Encima de eso En lo que se actualiza Gente Voy al baño Apagamos el micro Apagamos el micro Tifo Eso es lo más importante Elonia Tifo 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 Aktu Gracias. 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 Bien, gente, continuamos, continuamos. Ay, Dios, de verdad estoy... Me la estoy pasando muy bien en este episodio, tengo que admitirlo, me la estoy pasando muy bien. Ponemos esto aquí. Vamos a otra vez configurar. No sé por qué no se queda configurado el control, de verdad me gustaría que se quede configurado. Cargar. A ver, me equivoqué. Entrada. Aquí, cargar. Ok. Ahí está. Va. Opciones, pantalla completa. Nos quedamos en el talus basáltico, gente. Sí cargó, o sea, yo creo que sí hubiera podido hacer que spawnera bien. Si no me hubiera parado encima otra vez. Es que cuando me paré con el cursor, a lo mejor ahí fue donde petó y eso fue lo que ya no pudo hacer el juego. Pero yo creo, sinceramente, creo que sí se puede. Vamos a intentarlo una vez más. Si se me crasheó, ya lo dejamos. Lo dejamos con el basáltico colosal porque no es igual un talus normal que un colosal. El colosal es mucho, mucho más grande. Así que venga. Vamos a cambiar esto una vez más y esto ya se los prometo que va a ser la última. La última que digo con el talus colosal. Aquí lo tengo. Update. Bien. Y es que aquí no debería ser esto, ¿sabes? En esta zona del mapa no debería ser esto porque es una zona muy amplia. Por eso es que sí cargó. Sí cargó, solo que se petó porque creo que saqué dos. ¿Ves? Es que me paro encima y se peta. No me debo de parar encima. Lo debo de sacar y ya. O sea, sí se puede, pero se batalla. Tienes que hacerlo sin que se te pete. Tengo que hacerlo sin ver el mapa, el... No sé cómo hacerlo. Es que claro, ¿cómo lo hace sin...? Ok, sí sé cómo hacerlo, sé cómo hacerlo, sé cómo hacerlo. Vamos a intentarlo una vez más. Y ya. Esta va a ser, ahora sí, la última. Porque ya sé cómo hacerlo. Ah, caray, está lloviendo. Incluso me voy a ir para allá primero. Bueno, vamos a escanear aquí primero. Muy bien, cargamos todo esto. Cargamos todo esto. Cargamos, venga, 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 venga. Venga. Ya quedó. Ok, ponemos pausa, la ancestral, otra vez le damos un lock, la cambiamos por el talus. Basáltico colosal. Un poquito. Mmm... Mmm... N-T-O-P-Q-R-S-T... Aquí está, colosal. Update. Va. Entonces. Lo sacamos. Y cambiamos de flecha aquí, rápido. Entonces, ahí está. Y ahora podemos, eh... Pegarlo. Un poquito. Y es que es enorme, es enorme, gente. Es enorme. Venga, vamos a pelearnos contra él. Otra fotito guapa. Se mueve. No sabía que caminaba. ¡Gracias! Ok, perfecto, perfecto ¿Lo ven? Se los dije, si se puede Si se puede Simplemente hay que saber cómo Y dónde Hacemos así Y se peta ¡Eh! Pero bueno, lo podíamos hacer, ¿no? Eso es lo que importa ¿No? Ahora sí petó todo, ¿eh? Ahora sí petó completito No, está abierto, a ver Salir No petó del todo Pero sí petó poquito A ver, petó, ¿no? A fin de cuentas petó No, gracias, no quiero la actualización Por enésima vez Bueno, ya sabemos que el basáltico Se batalla, no me la quiero jugar Ya con los talos normales Yo creo que si el basáltico se puede Y crasha mucho No me la quiero jugar con nosotros Así que da un poco igual Pantalla completa ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Vamos a revisar aquí ¿Qué otras cosas tenemos? Digo, algo que les llame la atención Que sea específicamente Un mob Para no tener fallas Escanear memoria Lo primero que voy a hacer Voy a hacer un cambio aquí Porque sí hay algo que me interesa mucho Y es que la espada maestra Hace muchísimo daño 4 mil 4 mil Demasiado Demasiado Yo creo que sí le voy a bajar Este Un poquito A la espada maestra Porque me gusta mucho Y no la puedo usar prácticamente Porque Está demasiado chetada Entonces Voy a bajarle Así Nada más Tag Update A ver No, yo creo que incluso menos Unos 570 Para que haga que 600 600 500 Ni tú ni yo 500 470 Sí, 500 Que haga mucho Pero que a la vez no tanto ¿Sabes? Y la que sí voy a hacer Que está chetadísima Va a ser esta A esta le voy a poner 6 mil 964 No le di update Creo Ahora sí No, ¿por qué no la agarra? Ah, ok No le puse el valor Perdón Attack plus Es aquí Ahora sí Ahora sí 7 mil Perfecto Me complace Me complace Vamos a guardarlo Cuidado Importante Guardar Bien Listo Y ahora Vamos otra vez A las flechas Y la ancestral Otra vez La vamos a cambiar Por cualquier cosa Así que ¿Qué les gusta ahora? La fuente de Malanya Ganon en el cataclismo Ganon en el cataclismo Garra de Eldra Túnicas 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 Simón Simón Pues va Sodri Estal Inox Estal caballo Estaría Estaría Un estal caballo Pero se mueren De día Así que no Sobre Sobre secreto Cita Símbolo de ruta Sima Sima ¿Qué es una sima? Un sima Sidón No tiene caso Aunque Aunque A ver Vamos a hacer una cosa Igual se nos peta Porque Ya es Costumbre ¿No? Pero No podemos hablar Con él ¿Sí? Ah pues sí Ok Voy a transportar Aquí otra vez Para que desaparezca Y que no se nos Crash Porque ya sabemos Qué pasa Cuando dejamos Un NPC Con el que podemos Hablar Fuera de su zona De confort ¿No? Efectivamente Ya no está Vamos a ponerle Pausa Unlock Otra vez Sidón Sidón No Shadash Shabohen Semilla de Obab Obab Podemos hacer Obab También Sandía del oasis Salmón Zafe Ruta bestia Del agua Guau Estupeta 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 Gente Estupeta Va a petar Va a petar Te digo yo Que va a petar Y si carga La bestia Del agua De verdad Me Vamos No sé Una Dos Tres Va No carga Y mejor así Para que no se nos peten Ya sabemos Ya sabemos Ok Menos mal Menos mal Rupinejo Rupia verde Rupia dorada Rupia azul Rudania Igual no va a funcionar Rodbear No Rivan Rodunia Rhinoceronte Cuerne Largo Rinli Rimu Ricón Riju Rindo Rey Orfan Rey Dirule A ver El Rey Dirule Su traje No era azul Siempre pensé Que era azul Rey Protéjame No ¿Qué? Rey No corra Rey No sea cobarde Rey Ay Bien perrón En el Hyrule Warriors Y aquí corre De los guardianes Eh papá No corras Hijo Defiéndeme Defiéndeme Del guardián Eres el Rey Te suelto un arma Si quieres ¿Es neta? Muro el Rey ¿Sabes qué es lo curioso De esto? Lo curioso No es que el Rey Corra O bueno no De hecho Eso es precisamente Lo curioso Qué curioso Que el Rey Corra Porque Ojo Psicotron 8DS Está raideando Tu stream Con un seguidores A perro Hola psicotron Bienvenido Mira estamos jugando Aquí con el Rey De Hyrule Que por cierto Siempre pensé Que su túnica Era azul Y parece que es negra Pero me quiero Me quiero que me defienda Y no me defiende Corre ¿Cómo ves? El Rey De Hyrule Corriendo De un guardián Papi A ver Está bien Que yo soy Tu guardián No pero No se supone Que pase esto Yo lo protegeré Rey Ningún guardián Va a poder Con nosotros Rey Bueno No se preocupe Rey Yo me encargo Aunque me queme Por usted Rey Lo protegeré Con mi vida Majestad No pasa nada Uno más Uno más Rey Uno más Ya estaríamos a salvo El Rey Ha muerto Rey no corra Hace que sea más difícil Protegerlo Bien Rey Estamos a salvo Perdón Perdón por empujarlo Su majestad No soy digno De estar Ante sus ojos Cortaré un poco El césped Lo siento No era para usted Quería cortar el césped Simplemente para estar Ante sus pies Su majestad Soy un humilde Soy un humilde siervo Y haré lo que usted Me pida Menos lo que está Pensando Rey No Eso no Entonces Que onda Rey Pues mire Le platico la situación Desde que usted Se murió Digo Pues mire Hay una bestia divina Por allá Si la alcanzo a ver Es esa Esa ya la Domestiqué Está apuntándole Algano Que está en su casa Jefe Se metieron a su jafa A su jafa Se metieron a su jafa Se metieron a su casa Rey Este La dejó Un tiempo Como casa de Infonavit Y la gente Se metió Porque pues estaba Desocupada Y ahora dicen Que ya no se quieren salir Ya tengo tres Maquinotes Apuntándoles Mire ahí hay otro Y de aquel lado Por allá Por allá O hay otro Ahí se ve mire Ahí está Es esa nube Lo que pasa es que está nublado Está muy lejos para allá Casi siempre llueve Pero ¿Cómo ve jefe? Vamos y Lo sacamos de su casa ¿O qué? Y es que además Echieron insecticida Mire Y quedó así Todo perfumado Este ¿Cómo ve? ¿Qué hacemos o qué? Usted diga Si quiere que nos los carguemos Yo aquí estoy listo Presto ya mire Soy un artista marcial Yo tengo poderes Increíblemente Tochos Pero pues Usted habla ese jefe Bueno A ver ¿Qué otra cosa podemos Spawnear aquí? El rey de Irule Ya vimos que sí Aquí está Ah les decía Qué raro sí Que Que tenga La interacción de correr ¿Sabes? Porque Una cosa es que Aparezca Como los demás Que se quedaban ahí Y otra cosa es que corra Es extraño Cuanto menos Se petó gente Se petó Se petó Qué raro ¿no? Qué raro que se nos pete Psicotron Estamos haciendo pruebas Aquí de Este tipo de cosillas Y a veces Pasa ¿no? Quería spawnear Al rey Dorfan Y pues Mira nada más Y no hay un botón Para reiniciarlo Por desgracia Tienes que salirte Y volver a cargarlo Todo otra vez Así que pues Ni modo Venga Hay que abrirlo otra vez Vamos a hacer Unas últimas pruebas Ya ¿Quién era el raid De tu grupo? Porque me hiciste raid Con una persona ¿Quién era esa persona? Me interesa saber ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué no me estás siguiendo? ¿O acaso eras tú mismo? Sí puede ser Que hayas sido tú mismo A ver Bien Entrada Otra vez Ponemos el control Ustedes no ven esto Pero yo aquí estoy Configurándole Para que Aparezca el control Y ya podamos Usarlo Ahí lo ven Ahí está Perfecto Lo ponemos en pantalla completa Le ponemos pausa Escaneamos otra vez Ya se la saben Dejamos que cargue un poquito Este video Si la neta va a tener Un chorro de cortes Este va a ser un Clip tras clip Tras clip La verdad es que no sé Ni cómo voy a hacer esto Para subirlo A ver Lo voy a subir entero Pero Pues no sé No sé No sé No sé No sé Qué te digo A ver Entonces Otra vez Un lock Nos quedamos en la R de Rey Dorfan De Rey de Hyrule L M N O P R R De Rey Rey Revuelto Resorte Resistencia al calor Resistencia al frío Renegoro Rendel Remo Rex Reba Maestra Maestra Rapidez En nieve Rastrillo Rangoro Rana Escurridiza Rama De árbol Viene Prueba De aguante Porra Pondo Pondo ¿Quién es Pondo? Ah sí El vato de las Bolas de nieve Plegaria de Mifa Plátanos fritos Plátanos bélicos Pierna Pescado Peluca Pedernal Pechera de Gerudo Pay de frutas Pastel Parsi Parabela Pañuelo Pantalón 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 Palt Paella Pa ti Pa mí Pa ellos Osen Oile Ovejas Teparia Oso Melívoro Orren Orfe Orbe de valor Onei Omelette Ojo Ogalo Fanny Oficial del clan Giga Octoroc De todos los Octores celestial Del tesoro Forestal Ovin Obab Nira Numar Núcleo Notumen Notas Notale Nota del Rey Nubule Nin Nesoro Nerín Nev Naidra Ya probamos con los dragones No jalaron Navoris Ya también probamos las veces divinas Y tampoco funcionaron La moto No me interesa Monstruo al estilo Goron Es una comida La morza del desierto La podemos spawnear Pero ¿A dónde podemos ir? Mowling Misión de infiltración Mini Guardián Miembro del clan Giga Hay dos tipos Ok Si los de que corren Y los de de arco Mejora Megoro Medo Medalla de Talus Maset Máximos corazones Máxima resistencia Máscara Sheikah Matik Máscara de Sheik Máscara de la Fiera Deidad Máscara de Kolog De Centaleon De Bokoblin Más allá de la meseta Mariposa Estival Maracas de Obab Manzana Mandoble Real Mandoble Todos los mandobles Mayas Sheikah Mayas de Tingle Magnesis Maestro Koch Ya peleamos contra él Los monumentos Sobre los hermanos Gigante Los dos aros Lomo Lisalfus De todo tipo Libo Libro de biblioteca Libélulas Leche fresca Las recetas de coco Cuatro Las siete heroínas Las hermanas cantoras Lanzas 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 Ladrones La prueba Las visiones secundarias Kumeli Comane Kolog Kish Karit Karat Kaporin Kanai Kamure Kali Kaish Kaene Kadunia Kadali Kadagoro Kadayut Jugando con Bari Jamoncito de Ave Ira del Rayo Del Fuego del Agua Ira de Urbosa Inmobilis Plus Imagen de los Campeones Horse Revealing Fairy Fountain Hongos Hongos Gélidos Sombreras del Desierto Inux Ceses La región de la Zora Habla con Impa Greva Zora Greva Significra Greva 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 Núcleo Ancestral Gran Árbol Deku A ver gente Ustedes saben que tenemos que probarlo ¿Verdad? Imaginemos gente Imaginemos que yo vengo Y siembro una semilla en el piso Y que pasan 10.000 años No pasa nada Pues X gente No pasa nada Pensé que igual sí A ver Goruk Gorros Gorros Gongorun Ginelli Garsen Garrote Gairo Furia de Revali Fuente de Malanja Fuente de la Granada Frambuesas Fragmentos de Monumento Fotos de un Tesoro Fosforina Flechas Flechas Farodra Ya también ya probamos Extra Estofado Especias Espada Zora Espada Maestra Espada Olvidada Espada del Rayo Bestia Colosal Esencia de Monstruo Escudo de Guardián Escarchina Escarabajón Escama Epona Empanada Elixir El Aiza El Tesoro Misiones Secundarias Edro Dorio Dimay Diente Diente Diario Diario Diamante Diadema Deslizamiento Plus Daruk Darunara Daño Crítico Plus Daga Gerudo Cuerno Cuco Espada Cuchara de Madera Crionis Crin Larga Crema de Verduras Coraza Corin Cota de Fantasma Colmillo Cocina de Ratamu Zip Cimitero de la Ira Chuchu Cierva Montesa Cierva Montes Chismes Champion Demo Cetro Centinela Casco Divino Casco De Sant Casco De Mina De Ganon Fantasma De Buceador De Bárbaro Que Bárbaro Carne De Todo Tipo Caracoles De Todo Tipo Capuchos De Todo Tipo Cangrejo Camisetas De Todo Tipo Cambo Cambo Camiseta De Langosta Caballo Gigante Cabra Doméstica Burro Vider Virta Boomerang Búfalo De Agua Brocheta De Pescado Brina Brida Brés Branco Boteng Ya habíamos leído Borunia Bocoblin Bloqueo Plus Blino Bistec Berlien Bengil Basho Baraduk Azuren Azadón Aya Avestrus De Eldin Aokai Arumei Arroces Armor Improving Armas Esqueléticas Plus Armadura Sora Armaduras De Todo Tipo Aretes De Todo Tipo Ardilla Uraña Arco Real Arco Sora Arco del Vigilante Arco del Bosque Arco de Luz Arco de la Guardia Arco Colosal Arani Aplastar Rocas Aniquilador Divino Ya lo habíamos visto También Amiibo Amor de Madre Alce de Tabanta Aleta de Moldora Aiche Acertijo sobre Hyrule A la Casa Cinco Flechas de Navanico Y pues nada gente Ahí sería todo Ahí sería todo Ya probamos todo lo que teníamos que probar Vamos a dejarlo en las flechas Será una flecha ancestral Vamos a dejarlo allí Flecha Ancestral Update Y le voy a poner aquí un valor de 50 A ver Ahí está listo gente ya quedó Pues nada gente ya hicimos todo lo que teníamos que hacer ¿Cómo vamos a grabar este episodio? No tengo ni idea La podemos liar con algo más Sí Podemos hacer que este arco sea todavía más chetado Arco de luz Vamos a darle un lock y update No, perdón Un lock Le vamos a dar un bonus plus Que dispare tres flechas Jala No ¿Será porque no le cambié esto? En teoría sí A ver No no jaló A ver Quickshot Five shots Vamos a ver aquí Ahora Se supone que ahora sí No, no es cierto ¿Por qué no lo haces arco de la luz? Seis Vamos a ver si así ¿Por qué no disparas más flechas hijo? A ver ¿Te puedo poner más ataque? Sí El ataque sí se puede cambiar ¿Por qué los tres tiros? A ver aquí Creo que era aquí Creo que ahora sí Malita sea Three arrows plus No No disparas más ¿Por qué no disparas más? Long throw Five shots A ver No Esto sí se va a quedar Lo único que sí le podemos hacer es que haga más daño así que venga vamos a ponerle que haga dos unos cien más que haga doscientos Bueno mínimo Ahorita sí decía por cinco ¿verdad? Pues lo voy a intentar una última vez Ahí dice por cinco pero es que luego no lo dispara Qué chiste Un lock le ponemos que haga más daño ataque plus ahí está que haga unos doscientos de daño Sí loscientos y los cargo Seremos más rápido que mis flechas que por cierto hay aquí algo que quería ver Speed este ¿Verdad? Hmm C, custom speed, powers, position, experimental, arrows, shield, bows, a ver, a ver, a ver, powers. No, no funciona, ok, olvidenlo. Pero si hay algo que quería activar y era Money Other. Aquí. Vamos a cambiar esto por, ¿cómo se llama? Escudo de Daruk, escudo de Daruk plus update. Y había algo que quería también. Money, slots, money, food, other, materials, armors, shield, archery, weapon. Pues va, así mero. ¡Gente! Eh, no, no me apareció. Ah, es que está desactivado. Sí se activa, pero no... No está puesto. Uy, qué chafa. Slots, Money Other. A ver, voy a poner uno y uno. Lucky update. Párate, Link. Quédate el escudo para probarlo mejor. No jala el escudo de Daruk. No jala. A ver, te voy a poner el escudo normal, a ver si así jalas. No jala. Bueno, te voy a dar un lock y te voy a cambiar por las semillas de Colog. C... S... C... 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 Semilla de Colog. No sé cuántas tenía, me voy a poner unas 50. Cuatro. Va, ahí lo dejamos. El caballo se ve chistoso Bueno Pues gente, ¿qué más queremos hacer? Ya hicimos de todo prácticamente Qué bonitos son los arcoiris Tenemos escudos Fíjate que escudos tengo pocos Y chafas, ¿sabes? Me gustaría tener escudos más chidos que los que tengo Yo creo que lo que Podríamos hacer en este episodio ahora Sería Equiparnos mejor, ¿verdad? ¿Cómo nos equipamos mejor? Me gustaría correr más rápido también ¿Qué podemos hacer para equiparnos mejor de lo que Vemos equipados ahora? ¿Está vivo este? No Vamos con esta espada maestra que tiene 500 de daño ¿Qué era esto? Nada importante Venga, vamos a correr por ahí nada más ¿Sabes cuál es el problema? Que igual estoy chetadísimo porque traigo esta ropa también Eso es importante de recordar Me voy a poner la túnica Ah, claro, no me la dieron Tengo que ir a hablar con Con la señora Pues mira, venga Vamos a jugar Ya estamos jugando simplemente por jugar Así que ya, gente Este, vamos a A ir haciendo lo que se nos vaya ocurriendo Ya teniendo el arco de la luz Vamos chetados ya Podemos correr más rápido Sí Vamos un poquito más rápido Venga Demasiado rápido Tal vez Vamos a bajarle un poquito Me gustaría que la velocidad también afectara a la de los caballos ¿Sabes? Estaría muy bien Mira, un santuario Un santuario y ojo porque Es un santuario que no habíamos encontrado Pero además es un Es un también Es un Ay, ¿cómo se llama? Un establo que no habíamos encontrado No estaba marcado en el mapa Pero ahora sí El rancho del río Venga Vamos a bajarnos un poquito la velocidad Ojo, ya hay dorados, eh Cuidado Este se muere de un golpe, sí Este se muere de un golpe, sí Pero este no Se muere de tres Ay, no llegué Rayos A ver Nos podemos poner armas de estas Pero escuditos chafas ¿Ves? Esto es lo que no queremos Escuditos chafas Esto me interesa Esto también me interesa Me llevo todo esto Libreula cálida Insecto rojizo en cuyas alas existe una sustancia que aumenta su temperatura Al cocinarlo con trozos de monstruos Se obtiene un elixir que protege del frío Yo te salvo de tu sufrimiento No te preocupes Perfecto, ahora no vas a sufrir Adiós a todos Ah, pues no No se murieron Me voy a poner una lanza Me siento más tocho con una lanza Venga ¿ paterno? No se murieron ¡Gracias! 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 Cuidadito con la cámara que se nos buguea todo ¿Por qué estoy yendo a atacar a esta gente? Porque Porque quiero que aparezcan Enemigos más fuertes Todavía siguen saliendo azules Y ya no estamos a nivel de los azules Y quiero sentirme un ninja No voy a rebanar el cuello Toma perro ¿Por qué? ¿Por qué me escondo? Porque sus compañeros no me han visto Sus compañeros no saben Que estoy aquí He sido sigiloso Nadie me vio Míralos Los imbéciles están quemando No tienen ni idea de que estoy aquí Se prepara para la guerra Pero no sabe ni contra quién está peleando Ok, creo que ya me vieron Tengo que practicar mis parres Se me está petando mucho Voy demasiado rápido para pelear contra yo ¿Ves? Ahora sí Venga, silencio Guardemos silencio Creo que la arrancamos Lubina de hirulia asada Una lubina cocinada de una pieza Dando como resultado Un plato crujiente Lleno de sabor También regenera más energía vital No, la lanza no la quiero Qué asco Ni quiero esta en realidad Ni quiero esta Esta la voy a guardar por la misión Pero en realidad no la quiero Tampoco quiero esta Ni esta En realidad los mandoles no me gustan No son de mi interés Ni esta Ni esta Ni el hacha El mandole Pues Tantas Ay, escogiste la peor Wow, un ámbar increíble Narguémonos de aquí Quiero ir con Inta A comprarme el traje Sheikah Mira ¿Qué es esto? Ostras Lanza de caballero Wow Esquivo, esquivo, esquivo Me largo Chico Amor Over a rainbow Lower a fly And I dream that you dream of While you come true ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! un santuario más un santuario menos ya se la saben nada ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, buen hombre. Ya me encargué del peligro. Te debo una. Acepta esta pequeña muestra de agradecimiento. ¡Mírate! Se nota que estás en forma y se ve que tienes experiencia con el arco. ¿Quieres unirte al clan Giga? No sé ni qué sea eso. No me interesa. Atácame ya, por favor. Espada demoníaca. Me la quedo. ¿Qué pasó? Va sin maracas todavía. A ver si ya la recuperas, hijo. Ya, va. Tú ven por las maracas. Ya mínimo la zona está despejada. Si te interesa, bien. Si no, pues no vengas, hombre. Total. Hola, Coloc. Buenas. ¿Cómo andas? Qué bonita es la entrada a la aldea de Cacarico, ¿verdad? Cacarico Island. Buenas, gente. Ya llegué. ¿Cómo andamos? ¡Ojo! Me da a mí que aquí venden ropa, ¿verdad? ¿Dónde era? Aquí era. Ahí dice ropa, mira. Buenas. A ver, échame la capucha. Sí, échamela, échamela, échamela. Te la compro. Me la voy a poner de una. Ya sé que hice una buena compra. También esta me la llevo, Simón. Ya está. Ahora esta. Sí, es la adición acá toda perrona. Me la doy. Dámela. Sí. La quiero. La quiero, la quiero, la quiero. Esta también la quiero. Sí, sí la quiero. Gracias. También la quiero. Dámela. Vamos de compras. Ahora, ojito aquí. Ojito aquí. Tendrás otra capucha, ¿no? ¿Verdad? Vamos a la aldea Telia, gente. La aldea Telia se encuentra para allá. Para allá. Para allá. Vamos más rápido, gente. Vamos más rápido, vamos más rápido. Vamos más rápido. Una luna carmesí en el medio del día, de la tarde. Una luna carmesí a mediodía. No vi qué horas eran. Eran como las seis de la mañana, ¿no? Seis cuarenta y cinco de la mañana, gente. Una luna carmesí a esta hora. ¿Ustedes se lo pueden creer? Sí, sí, sí la quiero. Echámela. También quiero el casco. Sí. También quiero esta. Simón, Simón, Simón. Simón, Simón. Y también quiero este. Claro que sí. Miles de gracias. A ver, entonces. Esta. Vamos a cambiarla por otra cosa. Vamos a rescatar. Vamos a... Inventario. Grevas ilianas. Armadura iliana. Capucha iliana. Estoy buscando. Capucha iliana. Le vamos a dar update. Unlock. Le vamos a cambiar por la máscara de Shake. F, G, H, I, J, L, M, L, M, 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 A. Mayas, mandoble, mariposa, máscara de Shake. Update Ahí lo llevas Perfecto Y este trajecito, gente, lo vamos a pintar Hola, buenas Buenas, buenas, Simón Quiero probar Píntame, píntame todo, píntame El cuerpo entero Quiero un color El negro, papi Puse uno, dos, tres Va Dale, dale, papi, píntame, píntame Píntame de negro Qué guapo Muy bien, muy bien, muy bien Ya quedamos todos guapos Y simplemente es de que te cambies esta por esta Y ahora sí ya eres un ninja totalmente ¡Hey! ¡Socorro! ¡Socorro! Le voy a regalar el cuello con esta dajerusa La voy a enterrar en el cuello y la voy a dar toda la vuelta ¿Qué me das? Gracias Vale, te pito ¡Socorro! ¡Socorro! Trapeado El arma más poderosa De todo el juego Te voy a trapear la cara hijo Te voy a trapear la cara perro Te voy a trapear la cara Bien Let's go up And 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 up Santuario de Showwim Ahí lo llevas ¿Qué me llevo? Quiero una espada Que se vea así como sigilosa ¿A dónde voy ahora? Quiero ir al Coliseo Romano ¿Será ese? Tiene finta, ¿verdad? De ser el Coliseo Romano Tiene toda la finta Vamos a cambiarnos de ropa Voy a llevar el trajecito Con la capucha Sin capucha Este para aguantar el frío Este para aguantar el frío Coliseo no es romano Pero poco falta para que sea romano Una luna para que se cargue todo bien La luna es la forma en la que el juego dice Si ya no aguanto más tengo que reiniciar esta área entera Es una pantalla de carga Aunque no quiera Mira que tenemos ahí Esta me la llevo No, está muy grande Muy pesada para mi gusto ¿Me escucharon? Sí, pero no hay falla Esta igual sí me la llevo Fíjate Esta se ve más interesante Lanza real Lanza que llevaban los guardianes en la sala del trono U otros defensores importantes del palacio Su bello diseño es obra de los artesanos de cámara De la familia real No Tengo que conseguir ya el Immobilist Plus De verdad Ya estaba Natalia No sé por qué no lo hice En los Willis Los Willis Que bello No, chido Aunque muy grande para mi gusto Una espada también Esta me interesa De aquí ¿Qué no quiero? ¿Qué no quiero? No quiero Esta Esta es por un desafío Esta tampoco la quiero Esta es por un desafío Esta es por un desafío Yo venía aquí Porque pensaba que esta gente Iba a tener armas elementales Y ya veo que no Todos tienen armas chetadas Buenas ¿Cómo andamos? Todo bien Me voy a ir lentamente Por las paredes buggeadas Me voy, ¿eh? Me voy No, 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 no Si me atacas Te mato Pobre de ti Tú sabes Maliste queso Yo te di una oportunidad Para vivir Y la desaprovechaste Si no quieres Si no quieres aprovechar Las oportunidades Que te da la vida No soy yo No soy yo ¿Quién? Para dejarte vivir Tengo que ser más rápido Carnal, qué triste Que no me puedas pegar Pobrecito Ay, bebé Cosita Me das lástima Tengo que ser más rápido 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 Pobrecito de tí, no me puedes pegar Te supero en todos los sentidos papi No puedes conmigo, acéptalo Ok, si puedes ¿Eh? ¿Tú crees que soy débil? Porque soy pequeño papá Pero soy rapidísimo Imagina que se muera, hubiera estado guapísimo ¿Qué pasa crack? ¿Todo bien? Ese fue culpa mía, tengo que admitir No está de más practicar con él, ¿verdad? Me falta practicar mis parrys ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ándale! Quiero ver cuánta vida tienes No tengo esa maldita armadura de rayos ¡Adiós! 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 ¿O qué? Me quedo con tu espada El escudo ¿Es más grande que el que tengo? Sí, ¿verdad? Este es incluso más grande que el que tengo Esto es todo tocho ¿Y el arco es mejor? Es igual ¿Dónde habrá espadas y ese tipo de cosas? Elementales Me interesa conseguirlas Vamos con Impa Sinceramente No sé ni qué voy a subir Digo, creo que mañana No está cubierto Tengo que checar si subí algo ya O sea, si tengo subido algo para mañana Buenas Déjame pasar Simón, jefa Ya hablé con usted Hace ratito Platicamos Y me dijo que me iba a dar la tónica de campeón Efectivamente Y ahí le dejamos Simón, Simón, Simón Ahí me dijo, ahorita sí me dijo Va Vamos a mejorar la tableta La tableta Shaker Ya es hora de tenerla full Me va a pedir materiales de animales Digo, de Guardianes Simón, sí me acuerdo ¿A poco no he agarrado todavía El santuario de allí? No, mira No lo he agarrado Como voy tan rápido A veces me olvida que me puedo teletransportar ¿Sabes? Que por cierto A lo mejor igual Mañana jugamos un poquito De Zelda No, de Zelda De Minecraft Porque quiero hacer La granja de hierro Me importa otra vez Mucho Seguir con la granja Yo sé que ya tengo tiempo Ya batallando con la granja de hierro Pero pues es que No he podido hacerla ¿Qué quieres que haga? Hola ¿Qué cosas buenas? A ver, pregúntame ¿Materiales ancestrales? Simón, Simón Tengo de todo Chiquita Toma los materiales Vamos, vamos, vamos El que tú quieras El sensor Va, va, va Por favor Sí, 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 sí Simón Mejoramelo ya Por favor No, 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 no Chiquita Simón Simón, 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 Simón Materiales, materiales, bombas remotas, mejoramelas, por favor Simón, Simón Simón, Simón, Simón Va, 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 va Bombas más fuertes y más rápidas Va, 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 va Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más El Immobilist, sí, 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 sí Click, click, va, va, va Con este puedes parar al mismísimo Ganon, pero no puedes parar a un mendigo lobo Desde plantas hasta lobos Digo, desde plantas hasta Ganon, puedes parar cosas con el Immobilist, pero no, no puedes parar un lobo Immobilist Plus Va, 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 va Ella misma te lo dice, mira Viva, bonita piedra Oh, pero si ya mejoraste todos los módulos, ni siquiera el mismísimo Ganon, ahí está Listo Ya habíamos desactivado esto, discúlpame, pero ya Este santuario, gente, es buenísimo para casi todos los glitches que se pueden hacer en este juego legales Yo porque tengo el modo de dos, pero ¿Crees que otra vez estén aquí los mobs estos? Pues sí, mira Ya me cansé de este vato, vamos a matarlo rápido Ya me cansé de este vato, vamos a matarlo rápido Va, va, va Sigan con su busca de trufas centenarias Eh, por eso a los animales no los toquen Métanse con alguien de su tamaño ¿Saben a dónde quiero ir? Al Mismísimo castillo de Ganon ¿Para qué? Porque quiero Pues una, activar ya un teletransporte ahí Porque ya me cansé Vamos a dedicarnos a ir por teletransportes, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora de ir por teletransportes para hacer los gameplays más avanzados Esto, gente, ya saben que es un directo Así que da igual lo que hagamos en este directo Entre comillas, no va a ser parte de la historia Sí voy a subir uno que otro episodio Pero no van a ser en sí episodios de la historia ¿Sabes? Esto es un poquito modo libre Ya había dicho que iba a ser este tipo de directitos Donde nos la pasemos bien, platicáramos de cositas Este, estuviéramos aquí de chill, ¿no? Pero, este, sí tiene que haber episodios de este estilo Ya igual podemos verlos más adelante De momento vamos a ir haciendo Desbloqueando santuarios y demás Pero sin llegar a meternos a pelear con Ganon Porque luego se acaba el juego y ya se pone pesado Vamos a probar el Save and Restore Ok, funciona Gente, si ustedes vienen por aquí abajo Y se meten por esta puerta de aquí Van a entrar aquí y de aquí van a abrir la puerta Y de aquí entras, así, tal cual, caminando Corres hasta el final del pasillo Le pegas a este bicho Te metes aquí a la derecha y te encuentras este Inox La puerta se cierra atrás de ti Pero ahora tienes que pelear con este vato Forma fácil de matarlos Con Urbosa es fácil Y nomás le pegas aquí Oh, un cofre Me pregunto que habrá aquí adentro Escudo Iliano Por Dios Ahora sí ya somos el héroe Ya tenemos todo lo que nos convierte en el héroe El héroe bendito El héroe sagrado El héroe tochísimo Poderosísimo, fuertísimo Hay algo más que quiero conseguir ya que estoy aquí Este me sirve, miren No, no, no No, no No, no No, no 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 Lo Uy no, la regué No, 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 la regué Me metí a donde no me tenía que meter, gente Hay forma de salir Sí, sí, hay forma de salir Sí, porque no quiero pelearme con ellos ahora ¿Me puedo ir? Sí Bien, y no afectamos la misión y nada, ok Es que hay un lugar al que tengo que entrar Pero no sé por dónde Pero sí sé que tiene que estar por aquí Por aquí abajo, ¿verdad? ¿Dónde estará la entrada? Si seguimos este camino, eventualmente vamos a encontrar una entrada Pero es que aquí abajo no creo que quiera ir No me suena que sea aquí abajo O igual es sí, ¿no? Eso me suena, a ver, aquí No, aquí no es Vamos a subir lo suficiente Por aquí, ven, 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 ven Es en uno de estos pasillos Pero no sé exactamente dónde eran Por aquí, ven, ven, ven Por aquí, ven, por aquí Mira, este arco sí lo quiero Escudo de la guardia Este arco también La mandoble no me interesa Armas oxidadas, no me Aquí ¿No? Sí, era aquí No, mentira Pero sí era por aquí 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 está Espada que doblega la oscuridad Mira, ya me da más un cofre A ver, ¿qué es esto? ¿Esto es un DLC? Uniforme de guardia real Ok ¿Qué hay aquí? Nada Sigamos, pues ¿Qué hay aquí abajo? No hay nada No hay nada Vámonos, pues Entramos aquí Entramos aquí Vamos a dejar Esto fue centenaria Lanza negra Lanza negra No hay nada No hay nada por acá No hay nada No hay nada Se abre esta puerta Observatorio Observatorio Ojo Esta sí me interesa El arco real ya lo tengo Flechas ancestrales Bien Más flechitas Bien Vamos a ver Avancemos, pues Sigamos avanzando Hay un ojo aquí Que no vi No, ¿verdad? Avancemos para acá Pues Sé que aquí abajo hay algo Pero no sé exactamente Ah, por aquí ya vine Sigamos avanzando Por acá Ah, tú eras Ok Pues uno menos Gente No sé qué pasó Con los guardianes Por cierto Probablemente se hayan quedado Buggeados Bien Bien Ah, ok Sí se quedó buggeado Esto Puedo guardar aquí Ok Ok Sí se buggeó Gente ¿Qué hacemos? Es que no me quería meter A ver A ver A ver Lo que podemos hacer Es tipo Igual Entrar No Ah, mira Estaba aquí arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que estaba por aquí Ahí está Ah, ¿sabes qué podemos hacer? Ya sé qué podemos hacer Podemos ir a A encontrar un santuario Y meternos ahí Y sé que en el fondo Del castillo Hay un santuario En lo más bajo De lo más bajo A ver si así Se desbuguea un poquito Así que está por unas cascadas A ver Igual aquí Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que se llene En la vecindad Porque cuando matamos Este Talus Diamante Podemos entrar aquí Y una vez aquí Estamos en la biblioteca Creo que es por aquí De hecho A ver No No tiene pinta No Aquí no era Y este tampoco era Tiene que ser este Este Me suena Sí Este sí me suena Ah Ahí no está Ok Sí está Pero no carga De verdad Se aparecieron Todos los santuarios Eso sí No me lo esperaba Aquí hay una zona De fuego Si tú le disparas Si tú le pones fuego Aparece un Santuario Y justamente Está aquí Lo hecho Y aquí Spawneé un santuario Rayos Vamos a tener que buscar Otro santuario De la antigua usanza A no ser que este mundo No sea el mundo De verdad Y solo sea A ver No me puedo teletransportar Supongo que entonces Tampoco podré Entrar en los santuarios Porque creo que estamos En un mundo falso Que es una copia De Hyrule Pero no es Hyrule En sí Efectivamente Estoy en el santuario Pero no es un santuario Ya Es que en general No me puedo teletransportar A ninguna parte Pareciera ser Que la única forma De salir de este Embrooio en el que me metí Es muriendo Tampoco puedo menterme Así que tengo que Hackear esto Posición 35 40 Y tengo que Desactivar algo Aquí Para poder morir Power Experimental No A ver Herramientas Opciones Paquete gráficos Mods Cheats Infinite Health ¿Dónde está? Cheats Amigo Infinite Hearts Aquí está Vamos a ver Si así podemos morir Hazme daño ¿Dónde está? Rayos Igual no podemos morir Parece ser Paquetes gráficos Mods Cheats Infinite Hearts No está activado No está activado Graphics Enhancements Workgrounds No Mods Divin Lasers Statics FPS Glow lights Extended memory No Weather Hot Date 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 Length Distance Fog No Cheats Change Ancient Glow Aquí Malice Red Le voy a poner a Guardian Yellow Ancient Weapons Le vamos a poner en Ancient Yellow Todo va a ser Así Y le voy a dar Below Shaders A ver si así se automatiza Se actualiza A ver si ahora sí puedo morir No puedo morir Es que así es el detalle Y la otra opción es matarlo Pero es que no quiero matarlo Porque matarlo es pasarme el juego Y nada No quiero Debería haber una forma de saltarse esto No Tiene que haber una forma de poder Pasarse esto sin pasárselo ¿Sabes? No No quería hacer esto No quería hacer esto No quería hacer esto Está bien hombre No me puedo ir Es que si lo guardo ¿Dónde lo guardo? No puedo cargar Tampoco puedo morir Igual puedo cargar Cargar sí Ok Va Mira pues Qué fácil era Y yo batallando Yendo hasta quién sabe dónde Bueno gente Ha sido Un largo episodio Ya llevamos casi Unas cuatro horitas Aquí jugando Vamos a pararle ya Mira Es que me dejaron justo A las puertas Pero es que Sabes que No conseguí entonces Lo que ya había conseguido ¿Verdad? El traje Y las armas Puff 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 Qué flojera gente Bueno ya vendremos Otro día a hacer esto De momento no me puedo morir Ya ni porque quiero Sabes Pero bueno gente Los quiero Un besazo Vamos a dejar el juego Por aquí Este No olviden seguirme En todas mis redes sociales No sé cómo voy a subir Este episodio Tal vez lo suba Todo parejo Tal vez lo divida Seguramente salgan Muchos clips de aquí Este Pero pues nada gente Los quiero mucho De verdad Les mando un besazo A todos Muchas gracias por seguirme No sé cuánta gente Ha estado en el episodio De hoy Espero que mucha Si les está gustando Ya dije Síganme en todas Mis redes sociales Los quiero mucho Espero que se les estén Pasando muy bien Voy a hacer una Una intro Y una despedida Para subirlos a YouTube Porque les digo Está todo mal Está todo mal hecho No No los pude Grabar bien Porque pues Ya estoy grabando Todo el directo en sí Entonces Ya veré cómo le hago Así que bueno gente Eh Nada Vamos a hacer la intro Muy buenas a todos gente Bienvenidos a un nuevo episodio De The Legend of Zelda Breath of the Wild Lo ponemos en pantalla completa Para que tengamos todo listo Y bien equipado Gente Estamos aquí Vamos a empezar a grabar El episodio Aunque técnicamente Estamos ya al final del episodio Por eso es que tienen Todo el inventario Tal y como lo tienen Un pequeño avance De lo que hicimos En esta ocasión Así que nada gente Los dejo con el video Chao Y ahora una despedida gente Muchísimas gracias a todos Por ver el episodio Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentarse Suscribirse En todas mis redes sociales Se las pongo aquí en pantalla Las tienen aquí En todas ellas Me encuentran como Don Pepe Ronin A excepción de Facebook Donde me encuentran como El Castillo del Ronin Gente Los quiero Cuídense Y Chao Chao Mua Mua Los dejo Todos los Todos los Se enganchjak Los Todos los Gracias.